Música Fraternal saludo a los ponentes y a los asistentes. El comité organizador, la doctora Blanca Hilda Prieto, directora del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, el doctor Carlos Javier Mosquera, del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital y quien les habla, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, les damos una bienvenida especial, fraternal, nos alegra mucho tenerlos aquí y esperamos que este espacio nos permita reflexionar y continuar construyendo caminos para formar profesores de ciencias de la naturaleza que contribuyan a la construcción de sociedades sustentables. El octavo Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, dedicado a la formación de profesores para la consolidación de sociedades sustentables, supone el reconocimiento del pluralismo epistémico que se anida en el centro de las comunidades, lo que conlleva a la reflexión sobre la articulación entre ciencia y cultura en los procesos de formación ciudadana. Asimismo, constituye un espacio de encuentro en torno a aquellas reflexiones teóricas, experiencias de aula e investigaciones que fomentan una mirada compleja de la realidad educativa, las cuales invitan a repensar el papel de la formación de profesores de ciencias frente a un modelo civilizatorio que cosifica al mundo y compromete la permanencia de la vida en el planeta. En este sentido, las discusiones sobre los procesos formativos de profesores de ciencias para la construcción de sociedades sustentables, admite la posibilidad de pensar un mundo que reconoce en la diversidad biológica y cultural una potencialidad, además de convertirse en un derrotero para privilegiar el encuentro, el diálogo, el consenso, el disenso y la resistencia frente a la inequidad social, ambiental y política. No podemos dejar de lado la condición de globalidad que nuestra sociedad ha conllevado al desarrollo de líneas de investigación relacionadas con la multiculturalidad, las multietnias y al reconocimiento de saberes ancestrales sobre la naturaleza y la posibilidad de relaciones más allá del conflicto, la dominación y la asimetría, que ubican el diálogo de saberes como posibilidad para la construcción de propuestas para la enseñanza de las ciencias. En este sentido, en la agenda internacional de la investigación educativa y de la formación de profesores, las aproximaciones interculturales y o multiculturales para una educación en ciencias democrática, tolerante y antirracista cobran relevancia. Es así que la educación en ciencias, en su constante problematización, reflexión, acción del sentido del ser, el quehacer y de la formación política del maestro en relación con las comunidades, requiere profesores íntegros que a partir de sus saberes disciplinares, aporten soluciones para propiciar formas de convivencia pacíficas y dignas. En este congreso, les comparto, se presentarán 385 trabajos entre comunicaciones orales y póster, en las 11 líneas de trabajo que hemos propuesto. Así, tenemos que hay 135 trabajos en la línea de investigación e innovación en la práctica docente. 52 trabajos en modelización, argumentación, contextualización en educación en ciencias. 25 trabajos en políticas y normatividad en la formación del profesorado de ciencias. 24 trabajos en relaciones entre TICs y nuevos escenarios didácticos. 29 trabajos en contextos culturales y diversidad. 46 trabajos en la línea de relaciones CTSA y educación ambiental. 8 trabajos en educación en ciencias para la formación de ciudadanía. 11 trabajos en educación en ciencias para la paz. Y 14 trabajos en la línea de educación en ciencias en contextos rurales, educación en ciencias para el campo. Espero así que este congreso sea una experiencia grata para todos, que aporte a sus trabajos académicos y que nos permita fortalecer la formación de profesores de ciencias para un mejor vivir en nuestra casa que es este planeta. Bienvenidos y muy amables por su atención. Agradecemos las intervenciones de los integrantes de la mesa principal, para lo cual les pido por favor nuevamente un aplauso para ellos. A continuación daré algunas indicaciones con el fin de garantizar el orden y el buen desarrollo del evento. Se contarán con diferentes espacios para el desarrollo de las actividades. Ustedes allí tienen la programación y se darán cuenta que tenemos diferentes espacios para interactuar dentro de las instalaciones de la Universidad de la Salle. Por tal motivo, habrán estudiantes de la Universidad de la Salle, del grupo Hermanos Mayores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, integrantes del Semillero de Investigación del grupo Alterna Ciencias y de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, quienes apoyarán con la ubicación de los edificios, ascensores, espacios comunes o las dinámicas del espacio de preguntas. En el teatro estarán dispuestos cuatro estudiantes con piezas de papel para las personas que deseen formular alguna pregunta. Estas serán organizadas y formuladas por la profesora Natalia García, para que puedan ser presentadas a la conferencista al final de su intervención. De esta manera, como lo tenemos en nuestro programa, vamos a iniciar con la conferencia titulada Ciencia y Sustentabilidad, el papel de la educación anti-especismo, a cargo de la doctora Paula Kalsbrücher y me permitiré presentarla en esta mañana. Paula Kalsbrücher, profesora titular del Departamento de Ecología y Zoología de la Universidad Federal de Santa Catarina, coordinadora del Observatorio de Justicia Ecológica e investigadora del Laboratorio de Estudios Transdisciplinares. Graduada en Ciencias Biológicas, posee especialización en Hidroecología, maestría en Educación y doctorado en Ciencias Humanas. Autora de los libros Tejiendo Subjetividades en Educación y Medio Ambiente, Educación o Administración Ambiental, con tres ediciones. Y Amigo Animal, Reflexiones Interdisciplinares sobre Educación y Medio Ambiente, Animales, Ética, Dieta, Salud, Paradigmas. Coordinó por 15 años el proyecto de Educación Ambiental, Amigo Animal, ofrecido como tema transversal para las escuelas de las redes municipales Florianópolis y Estatal de Santa Catarina. Desde 1999, viene estudiando la imagen de la naturaleza y los animales no humanos en los medios de comunicación y desde 2003, investiga las simplificaciones éticos y epistemológicos de la mirada mecanicista dominante en la ciencia occidental, en la vivisección. Otro objetivo permanente de estudio es la interrelación de las dimensiones ecológicas, éticas, sociales y económicas de la sustentabilidad en procesos productivos como la ganadería. En el marco de la educación ambiental, viene trabajando desde 1993 los conceptos de tema generador y currículo oculto. Fue coordinadora del Departamento del Medio Ambiente de la Sociedad Vegetariana Brasilera entre 2005 y 2007 y directora de Educación del Instituto Abolicionista Animal entre 2006 y 2008. Es desde 2008 columnista de la Agencia de Derechos de los Animales. Entonces, invitamos a nuestra conferencista, Paul Karlsbrücher, a que nos comparta su conferencia. Un fuerte aplauso para ella. Buenos días a todos. Inicialmente, gostaria de decir gracias por la invitación de estar aquí, que estoy también muy contenta de estar en este país encantador. Pero no hablo español, hablo un poco malo, mis slides son en español para hacer la facilitación de lo que debo decir. ¿Podemos comenzar? Inicialmente, gostaria de decir que hay un trazo muy importante de la ciencia que se tornó hegemónica, de la ciencia dominante, que es la matematización de la naturaleza, que es la contribución de una ciencia y de una visión del mundo que es dominada por una racionalidad instrumental. Este es un trazo muy marcante de nuestra cultura occidental. Las raíces de esta racionalidad instrumental, como he dicho, están muy calcadas en la ciencia dominante. Tuvo inicio con la matematización de la naturaleza, su traducción en estructuras matemáticas, que acabó por crear la ilusión de una realidad autónoma absoluta, que es independiente del observador humano, por ejemplo, una de las características. Bueno, esto ha creado también la ilusión de que la ciencia es neutra, y por tanto es buena en sí misma, pero como dice, me gusta mucho esta citación de Werner Heisenberg, que es un físico, lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, pero la naturaleza sometida a nuestro método de cuestionamiento. Entonces hay siempre una relatividad en las cosas. Son como, me gusta decir a mis alumnos, son como lentes, así, que esto es para mirar de perto, pero si lo pongo, lo veo todos de una forma mala. Tenemos siempre estas lentes para mirar nuestro entorno. Acá, algunos de los puestos que guían nuestra relación con la naturaleza. Una visión mecanicista del universo. El conocimiento esencialmente analítico, que tende a un reduccionismo, a estudiar partes cada vez menores, los cuerpos humanos y de los animales como máquinas. Creo que nuestra medicina dominante es mucho calcada en nuestro paradigma, al divisionar el individuo en especialidades, el otorrinolaringologista, el oftalmologista, se pierde la totalidad. La oposición sujeto-objeto, nosotros humanos somos los sujetos observadores de una realidad que es externa a nosotros, un sentimiento de no pertenecimiento, digamos así. Una creencia en un progreso material ilimitado, a ser provido a través de la ciencia, el crecimiento económico. Y la productividad como un ícono, que es muy próxima del crecimiento económico, pero no es la misma cosa. Por ejemplo, en las universidades, en otros campos de conocimiento, somos constantemente presionados por la productividad, por ejemplo, académica, pero no necesariamente tienen una relación directa con el crecimiento económico. Bueno, dos trazos marcantes que salen de estas características son el antropocentrismo, que es un concepto muy conocido de todos, y el especismo, que yo voy a hablar más adelante, pero puedo adelantar, es una forma de discriminación que practicamos contra las otras especies animales, animales no humanos, porque también somos animales. Bueno, este es el velo de ideas a través del cual miramos nuestro entorno. El entorno es todo, todo lo que no es yo mismo, solo la naturaleza, ustedes, este ambiente, todo es mi entorno. Y una consecuencia ética de esta visión del mundo, de este paradigma, es no ver nuestros objetos de estudio en términos de causas finales, sino siempre como medios, como recursos. La palabra recursos tiene mucho a ver con medios para llegar al fin. Creo que hoy los animales no humanos son, tal vez, las peores víctimas desde el paradigma. Tenemos acá algunas imágenes que mostran eso. La imagen central, no es una pantalla fotográfica, para aquellos que no conocen, se llama vaca tistulada, se abre un orificio, y el animal funcionó como un laboratorio vivo durante años. Para un resumen de lo que marca nuestra lente, nuestro velo de ideas, a través de nuestro entorno, nuestra racionalidad instrumental, la naturaleza, la naturaleza, solo tiene valor instrumental, de uso, como objeto, es un conjunto de recursos o medios para así llegar al fin. Es vista también como una gran fábrica, de la cual se tiran lo que necesitamos. Y la productividad y el crecimiento económico también como ícones. Bueno, a partir de esta visión del mundo, de este paradigma, las sociedades insustentables son casi como una consecuencia inevitable. De los sectores hoy que son los más impactantes, como el petroquímico, el sector de ácido, uno que es muy impactante y está presente en nuestras vidas cotidianamente, es relacionada a lo que comemos, a nuestra dieta, la dieta dominante, que es muy rica en productos de origen animal, de carne y otros productos, lácteos, huevos, etc. Y la pregunta es, como tema generador, ¿cómo un idea que impacta el planeta? Hay muchos, muchos datos hoy. Yo trago un poco un resumen, si no hay tiempo de hablar de todo. Por ejemplo, la deforestación en la Amazonia, 65% es causada, responsable de la ganadería, no hay necesidad de salir de casa para destruir la Amazonia, es suficiente que consumamos los productos que causan esta desforestación, por ejemplo. El cerrado brasileño, porque se habla mucho de la foresta amazónica, del bosque amazónico, pero el cerrado brasileño es en un estado deplorable. La figura central, me pido desculpas, porque saqué una foto del jornal Fone de São Paulo, no está muy buena, pero se puede ver las zonas rochas y rojas, son ocupadas por la azotea, la ganadería, solamente las partes en sí, son regiones que son bien preservadas, es el segundo mayor bioma de la América del Sur, el universo de las tres mejores fuentes geográficas. También, las causas de la destrucción son, sobre todo, el ganado y el azote. La investigación se tiene una idea, cada árbol puede cargar a la atmósfera cerca de mililitros de agua, es posible imaginar la deforestación de una inmensa área que puede causar, en términos de impacto climático, en términos de impacto de ciclo geobioquímico, en ciclos de agua y todo eso. En términos de uso de agua en el florento, la agricultura tiene una cuenta hídrica de 92%, y casi un terzo son de productos de origen animal. Es una pegada, una cuela muy grande, muy impactante. Otros problemas, formación de zonas muertas en los océanos, hay una inmensa zona muerta en el Golfo de México, que mucho de la casa es la ganadería, las externalidades de procesos productivos relacionados, degradación de agresía temporal, problemas de salud humana, la resistencia a los antibióticos, por ejemplo. En Estados Unidos, cerca del 80% de los antibióticos son aplicados en la ganadería, como que para prevenir las enfermedades, no son para tratar los animales. Estamos a perder la corrida contra infecciones, porque un día llegamos a un hospital con una enfermedad y no hay antibióticos para tratar por causa del uso en el ganado. En términos de causas de cambio climático, el problema es muy grande también. Hay un estudio que salió tal vez un mes atrás, que muestra que 80% de los gases invernaderos son causados por el sector de la ganadería, y esto se torna este sector más impactante en este sentido, y muchos otros también, pero más impactante es la industria del petróleo. Entonces, es algo muy grave. Todos estos estudios son esenciales en la visión holística o sistémica de la sustentabilidad, de las diversas etapas y las externalidades que son causadas a cada etapa del proceso productivo. La destrucción de la biodiversidad, acá es un momento muy importante de hacer atención. No sé si conocen relatorios de estudios de WWF, Living Planet Report, y hay varios estudios. El último muestra que en poco más de 40 años perdimos 58% de la abundancia de los vertebrados del planeta. Es algo como que desastroso. Y en América Latina, esta declaración fue aún peor, de 83%. Y la ganadería es una de las principales causas porque el principal motivo, causa es la pérdida y degradación de habitantes. Esto nos está en un slide, que para tener una idea, cerca de un cuarto de la superficie terrestre libre de hielo es dedicada a pastos y cerca de un cuarto a la producción de pienso, de comida para animales. Acá un resumen de pérdida y degradación de territorio, de potencial para un predador de topo de cabello. Y la pregunta, si somos realmente homo sapiens, ¿qué puede una madre predadora de topo, una madre lobo, una madre jaguar, enseñar a su bebé, a su filhote, para comer un bichito de soja? No es posible. Entonces, acá comienza un poco la cuestión del especismo, porque no extendemos derechos a los animales. Estamos preocupados principalmente con los animales, genes, en extinción, digamos. Pero dentro de una visión holística, ecológica, y una visión de interdependencia, al no conceder estos derechos a los animales, que no son en extinción, causamos la pérdida de biodiversidad. Todas las cosas están interrelacionadas. Acá, una figura de terror. Es un artículo científico de 2016. Siempre trago para mis estudiantes y todas las áreas con las cuales tengo trabajado. Muestra la biomasa de mamíferos terrestres. La parte azul más oscura, central, somos nosotros, somos sapiens. La parte azul, azul en claro, creo que pueden leer, de ganado, cerdos, cabras, y ovejas, y la vida selvagem, solamente las manchas verdes. Es un dado realmente desastroso. Abajo tiene la referencia bibliográfica, para quien desea mirar después. Bueno, tenemos la destrucción de la biodiversidad, también en la base de las cadenas tróficas. Trago acá la imagen de algunos frutos del cerrado brasileño, algunas cucurbitáceas, que históricamente hacen parte de la cultura América Latina, Andina, América, Olmeca, Maya, Azteca, etc. Estamos siempre en el riesgo de perder estas variedades. Acá porto una frase del documentario que se llama Home, en inglés, que dice, estamos transformando los bosques en carne, esto que estamos haciendo hoy en el planeta. Y con eso tenemos un calidoscopio de destrucción de diversidades, no solamente genética, pero también étnica, éticas, etc. porque todo está interrelacionado. Por ejemplo, problemas de erosión lingüística también. En la época del descubrimiento del Brasil, se estima que había cerca de mil lenguas habladas, y hoy no hay más que 150, con problemas de pequeños pueblos que hablan estas línguas. Con estos saberes, diferentes formas de tratar su entorno. También, como todo está interrelacionado, la violencia étnica y tribal están relacionadas también con todo este cuadro. ecocidio y etnocidio están caminando juntos siempre. En Brasil, desde algunos años para acá, tenemos un verdadero masacre de etnias indígenas, como el guaraní Caiova, por ejemplo, bajo el silencio del gobierno, que pretende que no haya nada a ver. Muchos otros, como el masacre de las gamelas. Hay muchos, traigo un solo ejemplo, cuando veo a estos niños, me causa algo muy fuerte. Y lamentablemente, estamos más una vez en Brasil como campeones mundiales de asesinatos de liderazgos ambientales, digamos, relacionados sobre todo con mineración, en el agronegocio, la ganadería, etcétera, soja, ganado. Las víctimas son, sobre todo, campesinos, poblaciones tradicionales, que luchan por la manutención de sus tradicionales formas de lidar con su entorno y la protección de sus territorios contra el agronegocio en Brasil. Bueno, todo eso no sería tan fuerte si no había intereses políticos y económicos muy fuertes. En Brasil, lamentablemente, tenemos, no sé cómo decir eso en español, el alto escalón del gobierno, presidente de la ley pública, a izquierda, tenemos el CEO, el presidente de la JBS, Industria de la Carne, Mayor del Mundo, otro sector que somos campeones, la mayor industria de carne del mundo es brasileña. En su lado, es Enrique Mereles, estaba a concurrir como presidente, ahora, no va, pero estaba, Temer, creo que todos conocen. Arriba, Katia Abreu, que estaba ministra de Agricultura, ex-ministra como Blairo Madge, y Katia Abreu estaba como vice, candidata de vice, a presidencia de Ciro Gómez. Todos muy implicados, muy cercanos del agronegócio. Sí, para quien no sabe, en las últimas elecciones presidenciales en Brasil, quien fue la mayor doradora para las campañas políticas, la industria de la carne. Ha comprado todos los políticos en Brasil. Hay documentos sobre eso. Más injusticias, trabajadores que son sometidos a condiciones brutales, que sufren mutilaciones, que deben deshacer una pieza en seis segundos, en condiciones horribles, por ejemplo, barulhos, ruidos. Las mujeres que, gracias, las mujeres que tienen mayor problema con el frío, creo que todos nos sabemos eso, son ambientes muy refrigerados, pasan frío, son condiciones realmente brutales, sufren de varias enfermedades. Y el trato deshumano, finalmente sin precedentes históricos de seres sincientes, que son los animales no humanos. Ustedes pueden pensar que siempre la humanidad se ha alimentado de carne, pero, por ejemplo, la condición de los cazadores-coletores siempre fue muy diferente, primero porque no había la fartura, digamos, de alimentos que tenemos hoy, y también los animales no eran maltratados como son hoy, ellos eran cazados, era muy diferente. Los animales dentro de esta visión instrumental, de esta racionalidad instrumental que nos domina, son nada más que medios, más una vez recursos, para nuestros fines. Acá algunas imágenes, para mantener una buena productividad, los animales tienen que suportar situaciones como estas. Arriba es una, a la izquierda, una imagen de la ONG Vegan Outreach, que es en inglés, pero se puede leer en portugués, y creo que en español también, para mostrar que es una situación antiética, cruel, pero es legal, completamente legal. Las aves que sufren mutilaciones, y a la derecha un pequeño cerdo, que cada dos días veo una imagen, porque estoy ligada a muchos grupos animalistas, son simplemente abandonados, porque no son sujetos de una vida, son números, dentro de una estatística. Cualquier forma de tratamiento, socorrer a un animal que está moriendo, costa, y esto no es bueno para el proceso productivo, que visa al lucro, a productividad máxima. Según, de acuerdo con este redentorio, que de 2014, de Meet Atlas, solamente la JBS, la nuestra grande carrochefe de la economía brasileña, mata a cada día 85 mil bois, 70 mil cerdos y 12 millones de aves por día. Es un holocausto que ocurre en silencio y longe de los ojos de las personas. Bueno, el concepto de especismo es una forma de discriminación que practicamos nosotros humanos contra otros animales, y que se basea en diferencias moralmente relevantes. Lo mismo se podría decir, la imagen sugiere eso, personas de otras etnias, discriminaciones que se hacen con las mujeres, por ejemplo, que son también basadas en diferencias, y que no son moralmente relevantes. Estas simples constataciones de diferencias son usadas como pretextos para no aplicación del principio de igualdad, comprendido como igualdad de derechos y de intereses semejantes. Es decir, por ejemplo, no hace sentido extender el derecho a un cerdo, a un perro de votar, porque él no tiene ese interés. Pero hace mucho sentido extender el derecho a un cerdo, a un perro, de no estar enclausurado, no estar preso. Por ejemplo, él tiene ese interés. interés. Bueno, esos intereses deberían ser respetados. Y vamos adelante. Algunas teorías filosóficas para combater el especismo, tenemos varias. Los derechos, el utilitarismo, el peinismo, vindo del mismo autor que acuñó el termo especismo, Richard Ryder, que es un británico, filósofo y psicólogo, la ética del cuidado, desculpa, de la tradición feminista. Pero a mí me gusta mucho principalmente la filosofía de los derechos, porque es la única que puede realmente no ser flexible al punto de cómo, por ejemplo, en el utilitarismo, se suman beneficios totales. Por ejemplo, la muerte de algunos animales puede ser de beneficio para algunos humanos. Los derechos se basan en la filosofía kantiana de tratar los otros como fines y no como medios. Embora Kant no era aborcionista animal, pero el principio ético es de tratar los otros como fines y no como medios. Bueno, y hoy tenemos el fato que la ciencia y la conciencia animal son un hecho científico. Es muy extraño que pregunto a mis alumnos de biología, de ciencias biológicas, que están a dos o tres periodos semestres de encerrar y se tornaran biólogos. Prácticamente todos nunca oyeron hablar de la declaración de Cambridge sobre conciencia que dice básicamente que todos los mamíferos, todas las aves y animales como pobres, como octobos, pobres. No solamente son los ciencias en el sentido de sentir dolor física, etc., pero son conscientes también, son capaces de comportamientos intencionales. Y aquí muestro solamente dos otros libros de Mark Bekoff y Jonathan Balcom que trabajan con este tema y muestran comportamientos complejos, principalmente estudios con mamíferos, pero debemos dar el beneficio de la duda para los otros animales solamente porque estos fueron más estudiados. comportamientos convolutos, establecer regras de convivencia social complexas y empatía, etc. y la foto del medio. Yo estoy en un momento muy feliz de mi carrera con Philip Lowe, que es un neurocientista de MIT, un científico, joven que diseñó el aparelho de comunicación de Stephen Hawking, un gran cientista brillante, que comandó la declaración de Kemp sobre conciencia que reúne depoimentos de 26 neurocientistas muy vertigiaros, personas de Stanford, Harvard, MIT, no son personas comunes. Bueno, ¿de qué necesitamos? ¿de qué necesitamos? Bueno, hablamos de sustentabilidad, es un tema muy hipoescénico, dependiendo de la torre, de la área, tenemos definiciones que pueden tener variaciones, pero lo que se piensa siempre a lo mínimo serían las dimensiones ambiental, social e económica. Pero necesitamos una cuarta dimensión en la sustentabilidad, al menos esto, que es la dimensión ética, porque aunque como dice el desarrollo de nivel no es un termo de definición científica estricta, es un termo que se usa mucho en un medio académico. Vimos en el inicio que la ciencia y la ética se apartaron bastante con esta visión un poco limitada, digamos así, no errada, pero limitada de mirar, de percibir el todo. Si tomamos la dimensión ética como la quarta dimensión, podemos ver que ni la ciencia ni la ética respaldan el especismo, porque éticamente hablando hay muchos trabajos de filósofos muy conocidos como Tom Reagan, Peter Singer, Gary Frickson, muchos otros Steve Wise, científicamente hablando, sabemos que Philip Loha dijo una vez, no es posible decir que no sabíamos que los animales tienen consciencia y son capaces de sufrir. Acá, ayer estaba en un pequeño conversatorio, surgió el tema del tratamiento diferenciado que damos a los animales y yo puse incluso este slide para hoy porque este cuadro muestra bien lo que llamamos especismo selectivo que tratamos diferentemente por ejemplo cerdos y perros son básicamente demociones inteligencias lo mismo pero uno es número de una estatística está en nuestros platos refecciones el otro es un participante un miembro de nuestra familia es lo que Gary Francione llama esquizofrenia moral un término interesante bueno las posibilidades de karma tenemos las vías más coercitivas que son básicamente las leyes y las vías que baseadas en la libertad que es la educación que es la libertad como conciencia de la necesidad estamos acá en este reino en este universo de la educación y ainda pensando en termos de ecuaciones y ecuaciones pero esto un poquito más adelante bueno he trabajado desde algunos casi tal vez dos décadas el significado del adjetivo ambiental y la educación significa que la educación tradicional no es ambiental si fuera no habría necesidad de colocar el objetivo educación ambiental bueno y ahora vemos con toda esta evolución de la conciencia animal que debemos abrir a aumentar aún más nuestro ciclo de consideración moral por ejemplo incluyendo los animales especialmente porque la educación ambiental es especista se ocupa mucho si ve el valor intínseco de la naturaleza pero en términos generales de ecosistemas creo en el próximo slide habla del caso acá río Atrato como la naturaleza como sujeto de derecho de derecho sí así eso y básicamente sí algunos elementos de la naturaleza ya pensamos en entender esos derechos quebrar un poco este paradigma de visión instrumental adotar tal vez una visión más de Pachamama pero aún es un paso necesario pero aún una manera de ver la naturaleza en términos como medios para nosotros es un poco antropocéntrico bueno entonces se propone una educación ambiental crítica que englobe esta dimensión abolicionista animal la tesis central sería que la educación debe ser ambiental y abolicionista animal no debería haber ningún adjetivo la educación debería ser así ¿por qué? porque debemos respetar debemos reverenciar valorar el conocimiento de la ciencia porque ¿qué dice la ciencia hoy? dice que los animales son conscientes y en un rato hablo también de la cuestión de salud si necesitamos o no ahora bueno sí para las diversidades un segundo pilar no para las hierarquías la educación debería enseñar a no ejercer dominio sobre el otro ¿qué es el otro? el otro cualuno no importa formas de ejercer dominio el sexismo el imperialismo el capitalismo el racismo y también el especismo y todas esas son ego acciones acciones bueno veo ahí en mi universidad algunos profesores que piensan que el zoo son ambientes educativos pero ¿cómo ser educativo un ambiente que encarcera que aprende un ser senciente? para eso tenemos tanta tecnología o ¿qué hacemos con la técnica tan avanzada que tenemos hoy? poderíamos cerrar todos los zoos y tener imágenes holográficas poderíamos recrear los ecosistemas con sistemas interactivos de educación ¿qué acontecería si un meteoro caíse? ¿qué acontecería si un predador de gases? poderíamos usar la técnica tan avanzada que tenemos pero la técnica avanzada que tenemos es para dirigir las 4x4 camionetas etcétera es realmente muy triste lo que hacemos éticamente con la técnica en este caso de los zoológicos tenemos el problema del currículo oculto creo que todos acá están familiarizados que lo que aprendemos vía currículo oculto es el especismo que está correcto del animal no humano estar encarcelado toda su vida para que un día una hora de mi vida yo pueda mirar ese animal no es justo en el nivel superior cursos como economía ingeniería de producción no se ve si es equivalente acá en fin zootecnia nutrición un cedo no es un ser sencillo es una estatística es comida es un producto y pensar que tenemos dietas tan pobres la humanidad hoy se alimenta de cerca de 6,06% de las plantas comestibles es una dieta muy pobre que vive sobre suelos igualmente pobres de palperados ¿cuál sería la solución? bancos de semillas como el banco de norte de noruega en el arquipelago de Svalbard bueno hay su utilidad pero lo que tenemos que hacer es la conservación in situ y para eso tenemos que repensar toda la manera como ocupamos nuestro territorio por ejemplo tener más panques que son plantas alimenticias no convencionales que perdemos tantas de ellas bueno y la nutrición ¿precisamos de carne? no aunque la carne tenga sido importante para la evolución algo que es hoy muy cuestionado por más recientes estudios científicos que muestran que la evolución de nuestro maravilloso cerebro humano ha sido sobre todo por carbohidratos cocidos eso es lo más importante pero mismo que la carne tenga sido importante en el pasado no es importante hoy podemos vivir de una dieta vegana sin ningún elemento de origen animal con mucha salud mucha buena salud bueno si ah problema la derecha arriba estaba escrito plant based diet nada mucho importante desconfiguró si no demandássemos tantos alimentos de origen animal sobraría mucho espacio para la vida salvaje y también podríamos tener ciudades comestibles con muertas y podríamos bajar mucho nuestra huella ecológica en términos de consumo alimenticio por ejemplo un otro dado muy interesante muestra que si los pastos y las áreas dedicadas del planeta al bien su comida animal fueron utilizadas para producir alimentos para los humanos y biocombustibles estos biocombustibles podrían disminuir la mitad de todo el carbón que es utilizado en el mundo evitaría millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero con este cambio aún sobre especismo en mi universidad infelizmente vivo en una isla y mismo en el continente hay una forma de tauromaquía que se llama farra de boi si vamos a los colegas de la historia y de antropología nos dicen que es un trazo cultural y que debe ser respetado pero pregunto a ustedes si debemos preservar todo y cualquier trazo cultural por ejemplo las ejecuciones en praza pública la ablación del clitore de las líneas debemos aplaudir y decir oh si correcto me dicen no se puede comparar porque estos son seres humanos si esa es la esencia del especismo trazar esta línea de división tan arbitraria en las ciencias biológicas la disección que es vista como un mal necesario algunas imágenes ahora aquí pero de acuerdo con el doctor Phiney Plo de la declaración de Cambridge sobre conciencia gastamos 20 millones de dólares cada año matando 100 millones de vertebrados en la investigación médica por ejemplo hay muchos otros sectores para la probabilidad de probar un remedio de estos estudios en humanos es de apenas 6% es una mala una péssima contabilidad muchos dicen que descubrimos cosas interesantes en animales pero es matando millones millones y y digo si ahora tengo una cámara fotográfica y salgo en la bella ciudad de Bogotá a sacar fotos yo saco 10 mil fotos vos garanto que 5 fotos estarán muy bien serán fotos de exposición así que se tienen resultados con los animales más una vez la tecnología en favor de los animales camina muy rápido es apenas una de las alternativas tenemos la epidemiología estudios en cadáveres modelos matemáticos pero acá es un ejemplo de imitación del pulmón en chips una área muy interesante porque es interdisciplinaria necesita de probablemente bioquímicos de biólogos de ingenieros de electrónicos muy interesante más una vez el grupo es de Harvard es cierto pero todas esas áreas de frontera abolicionistas son muy conceptuales en cuanto a la objetividad epistemológica científica es algo que existe por ejemplo la similaridad entre nosotros y los cimpancés nos da dos caminos opuestos podemos considerar las personas no humanas porque son tan próximas de nosotros Jerry Diamond por ejemplo afirma que somos un tercer hipoheré chimpancé podemos insistir que son buenos buenos modelos para pseudociencia también basado en el mismo dado bruto siempre hay una escolha que es ética pero también necesitamos conocer la espessura histórica de la ciencia sus problemas estimológicos etc. para tomar buenas decisiones bueno los chimpancés no son buenos modelos para las ciencias en el universo legal hay una heranza también especista en la mayoría de los países los animales son considerados cosas en Brasil se intenta cambiar eso pero de una forma un poco especista selectiva pero esto es una otra conversa pero hoy lo que vemos por ejemplo en Brasil los animales son tutelados por el estado son protegidos por la constitución etc. pero pregunto ¿es suficiente? no no ¿por qué? por ejemplo en 2016 hace dos años nuestra suprema corte decretó las vaquerías como inconstitucionales porque causaban sufrimiento eran crueles y nuestra constitución prohíbe la crueldad contra animales bueno nuestros políticos muy interesados en hacer un buen trabajo olvidaron muchos proyectos interesantes se unieron para legalizar la vaquillada y los rodeos como patrimonio cultural que también existe son dos artigos de la constitución 225 y 215 hoy tenemos una emenda a la constitución emenda 96 para tornar legal la crueldad así podemos ver la buena calidad de los políticos que tenemos en nuestro país un otro acá dos imágenes de exportación de ganado vivo una situación de film de horror veterinario y personas constataron crueldades malos tratos pero los interesados siempre tienen juíces que son comprados y buenos advogados consiguen todo una buena noticia el autor de un proyecto de ley para liberar la casa que es prohibida en nuestro país no se ha elegido fizemos una campaña muy pesada y no se elegió necesidad de una visión sistémica sobre todo la interdependencia entre procesos naturales sociales entre nuestra ecología interior e exterior en fin no lleva mucho tiempo por ejemplo la cuestión creo que todos se recuerdan a la vaca loca de las vacas locas un otro principio el conflicto como motor para cambios en cuanto tenemos sociedades donde tanta desigualdad de tanta devastación ambiental creo que el conflicto es interesante para mover el pensamiento y pensar que la naturaleza es dialética y finalmente altruismo y pertenencia que es algo que también perdimos mucho de estar nos sentir conectados con nuestro entorno con la naturaleza en sí misma la izquierda hay una imagen de un santuario de animales en australia Edgar Sanctuary al centro al centro a derecha es mi hermano con un pequeño cerdo que ha caído de una favela de río de janeiro caído no se no se sabe estaba trabajando en un momento vi este pequeño bebé los llevaron al cerdo y creció fue llevar un santuario pero han murido de una muerte que no se sabe que aconteció pero en un primer momento el cerdo era muy amigo de un perro también del santuario a cada vez que mi hermano ia el cerdo ficaba muy abatido porque quería volver pero no podía estar dentro de un apartamento en río de janeiro un cerdo que creció era grande en fin penúltimo slide en nuestra aurora del siglo XXI creemos que con todos los avanzos en la ciencia tenemos una oportunidad única de la ciencia y la ética se reencontrar pienso firmemente no estar aquí pero digo eso todos los días que la educación es un camino privilegiado es la única manera de promover un cambio termino y cerro con una citación de un filósofo de la escuela de Frankfurt que me gusta mucho realmente Marcuse sobre la ciencia si la naturaleza es un objeto legítimo y racional de la ciencia entonces es objeto legítimo no solo de la razón como poder sino también de la razón como libertad no solo de dominación sino también de liberación creo que esto es nuestro desafío hoy dos tres lados que tengo sobre veganismo son paralelos no son importantes solamente quería decir que algunos alumnos colombianos creo que universidad de los andes han ganado ahora en julio un premio internacional de Stella McCartney hija de Paul McCartney Epita por crear una lana vegana bueno muchas gracias muy buenos días muchas gracias a la doctora por su intervención ahora para escuchar todas las preguntas a lo largo de la conferencia algunos muchachos de Aori en la política han estado pasando por sus puestos indicándoles su apellido para que ustedes se sienten las preguntas yo ya tengo algunas entonces se les voy a decir a la auditoria y que ustedes se las indicó a la profesora Pablo bien una de las preguntas es ¿cuáles serían las alternativas de experimentación animal que tendrían lugar en los procesos o en las investigaciones sintéticas? creo que puedo usar yo bueno hay muchas alternativas pero la primera cosa que gustaría de decir es que creo que debería haber también otras preguntas de pesquisa por ejemplo creo que estudiamos mucho las doencias pero poco la salud por ejemplo es algo para comenzar a pensar hoy por ejemplo podríamos tener muchos datos de observaciones clínicas normales yo voy a hacer por ejemplo una desintometría ósea solamente me pregunto mi edad nada más no pregunto si practico esportes lo que como por ejemplo podríamos tener muchos datos lo que hago de mi vida si trabajo o no trabajo hoy más de una vez la tecnología la posibilidad de computadores unidos en redes podríamos tener un banco de datos imenso tenemos la área como de datos si no 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 Gracias. 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 Otra pregunta es si cree que las religiones occidentales promueven esta edición específica. El clérigo ha dicho así no hay problema porque no tiene alma, no sé si dice, son animavili. En cuanto nosotros somos anima nobile, es muy desconcertante porque somos nosotros que nos llamamos a nosotros mismos homo sapiens, nosotros que decimos que somos anima nobile y los otros animales son animavili. Casi todas las religiones tienen elementos específicos. Algunos más, otros menos. Gracias. 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 Muy bien. Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes y poder intercambiar algunas ideas sobre este tema de lenguaje que para mí es muy querido y muy importante. una de las ideas importantes que nos parece previas es pensar que la educación científica o la enseñanza de las ciencias es sobre todo educación. de manera que la misión que tenemos o que nos proponemos alcanzar es conseguir que nuestros alumnos puedan disfrutar con todo lo bello, lo bueno y lo cierto que se ha elaborado en nuestra cultura y que sean también capaces de ser 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 capaces de preguntarse sobre ellos mismos y sobre su papel y su función en el mundo. Bueno, lo que vamos a hablar hoy más o menos es esto que tenemos aquí, esta idea de un lenguaje que enamora en el sentido de que es el lenguaje que tenemos vital, que nos acompaña en nuestra vida y que plasma aquello que queremos recordar, aquello que queremos decir, aquello que hemos compartido. en la principal nivel. hablaremos de la actividad científica. hablaremos de la actividad científica escolar no como una, digo, no siempre actividad, ¿no? Esto se ha hablado mucho, pues es el aprendizaje, requiere actividad. pero intentamos darle una importancia mayor en el sentido de cómo conseguimos que los alumnos transformen su mundo cotidiano en un mundo científico a través de un proceso de modelizar. sería cómo se pasa de una situación externa a ideas científicas, esto sería el proceso de modelizar, el otro proceso sería cómo enseñamos a leer, cómo se pasa de lo que ha sido dicho en ciencias para darle algún significado en el mundo, y finalmente el aspecto de la narración, el lenguaje que se da lugar a narraciones, es un lenguaje que expresa cómo se vive aquella situación, deja de ser una cosa externa, objetiva, para ser algo que nos dice cómo que ello influye en nosotros. Todo esto es para esta idea que he dicho, la ciencia de las ciencias es educación, porque abre la puerta a la cultura, si el lenguaje es muy restrictivo, difícilmente el alumno va a tener esta posibilidad de comprender otras cosas fuera del momento preciso en el cual ha utilizado el lenguaje. Es importante también pensar que, a ver, aquí este dilema, digamos, de las palabras sabias y las palabras que salen de dentro, es el principal dilema que yo planteo aquí, digamos, porque efectivamente las dos son necesarias. Entonces aquí, pensando, bueno, los científicos, el lenguaje este sábio de los científicos, ¿de dónde ha salido? Pues evidentemente, si lo vemos cerca, ha salido de una actividad vivida para ellos, creativa, muy creativa, y, por lo tanto, nos están hablando de una aventura humana de conocer, que es a esta aventura humana a la cual hemos de invitar a nuestros alumnos. Por lo tanto, sí que los lenguajes sabios saben una actividad, lo que pasa es que es una actividad que los alumnos no pueden reproducir tal cual. La filosofía de la vida actual, la sociología, las psicologías, las ciencias cognitivas, nos van hablando de un concepto de racionalidad muy ligado a la actividad humana, es decir, para conocer a ver una actividad en aquello que te está implicando, que te suscita preguntas. Esto es muy interesante, porque, visto desde esta perspectiva, hemos de pensar, por ejemplo, a ver las partituras de la música, saben de alguien que sabe música. Interpretar la partitura sin no saber música no tiene sentido. Un poco pasa lo mismo, por lo tanto, en las fórmulas de las ciencias. Nos despierta la admiración, pero no se puede utilizar sin más. No se puede plantear al alumno como si aquello fuera a partir de ella que pudiera tener conocimiento. Por tanto, ver este aspecto humano debajo de este lenguaje que parece tan contundente va a ser una cosa muy importante. Porque esto que te digo, enamorarnos del lenguaje, darnos cuenta de que el lenguaje va unido a la vida. Todo aquello que se vive da lugar al lenguaje. Todo conocimiento que merece da lugar a un lenguaje. No solo para decirlo, sino también para fijarlo. También para tenerlo ahí, de alguna manera, para aprisionarlo. Entonces, también esta reflexión de las ciencias cognitivas nos dicen que conocer se puede instruir, pero conocer nadie puede hacerlo por otro. Es decir, llegar a hacer requiere algo que estás haciendo, que te está impactando, que te está interesando, que te está solicitando preguntas, etc. Entonces, los profesores, estamos en un momento en el cual toda la sociedad vive en un ambiente, digamos, de propaganda, de marketing, de posverdad, digamos. Y todo esto ha dado también unas metodologías de clase, nuevas. Se habla mucho de ferias, de ciencia, de actividades fuera y dentro de la escuela. O sea, sí que ha llegado a la escuela un aire nuevo. Pero, yo diría que es como superficial, esta potenciación de, o potenciar los proyectos, potenciar la actividad esta más lúdica, esto que se habla ahora de la carnificación. Todo esto, yo diría que refleja este cambio en la sociedad de ahora, que el conocimiento cierto que hablaba de todo esto no le da mucha importancia, digamos. Pero, todo esto impacta en la escuela. Pero, yo diría de una manera superficial, porque para que realmente en la escuela se estén enamorados del lenguaje, para un lenguaje genuino, para un lenguaje que es vehículo de conocimiento, necesitaríamos una escuela un poco diferente, en la cual efectivamente los discursos, el diálogo, la experimentación, el intercambio de ideas, la comunicación entre disciplinas, y todo esto fuera más vital. Por lo tanto, en este sentido, todavía podemos hablar de eso, de no caer en la trampa del lenguaje, porque todavía los libros de texto, todavía la manera, las finalidades de los currículums, a pesar de que se dice que se quiere desarrollar competencias, acaban preguntando, digamos, pues, la tabla periódica de memoria, digamos. O sea que estamos como a medio saltar de un lado para otro, digamos. Y, por lo tanto, este es un poco la... este es el problema. Bien, volvemos un poco a esta cuestión de cómo se puede vivir en la escuela algo que se ha gestado en otro ambiente, que se ha gestado en el ambiente de los científicos. Es decir, lo que están pensando estos señores, aquí tan serios, con una mujer que guardía salvo, que es el madame Kirill, que está en la primera fila, evidentemente no puede ser igual de lo que estos niños están haciendo en el laboratorio, aunque en algún momento sea lo mismo, porque podría ser que una práctica la hagan igual, en un ambiente sabio y en un ambiente... Esto ya sabe que no puede ser igual. Por tanto, aquí está el reto. Es decir, cómo hacemos que la actividad de los alumnos llegue a generar un lenguaje que finalmente lleve a comprender el lenguaje de los científicos. Aquí tendríamos un poco este itinerario que decimos, ¿no? Tenemos una vela que quema y finalmente se va a transformar en una ecuación química. Para llegar a esto, ha tenido que haber una tarea histórica importante, de reconocer el cambio químico, de establecer algunas reglas del cambio químico, de inventarse átomos, de buscar la manera de hacer fórmulas, etc. Todo esto es lo que... Claro, aquí tengo un dibujo de la torre de Babel. Es decir, llevarlo según cómo directamente a la escuela, la fórmula de la combustión de la vela, no nos entenderemos. Esta cosa que hay aquí, este dibujo, así tal cual, no es bien asusta, ¿no? No acabas de entender qué quiere decir. Por lo tanto, hay una tarea a hacer importante para poder realmente desarrollar el lenguaje que necesita la ciencia escolar. Ahora quería decir, simplemente decir, a ver, cuidado. Es, parece como, según como miremos, imposible que los alumnos de 13 años comprendan las leyes de Newton, porque Newton las hizo para según qué cosas, vamos a entender, y los niños que están muy lejos de tener ningún interés en las ideas que movieron a Newton a dictar sus leyes. Pero, cuidado, esto sí que lo comparten. Esto ya sé que es un estereotipo, no hablado de la manzana, que le cayó a Newton en la cabeza. Pero, a ver, en realidad, aquí es donde nos hemos de encontrar. Hay unos fenómenos determinados que para los científicos han sido relevantes y es lo que quieren explicar sus leyes, pues empecemos por lo que quieren explicar y no por la ley, no por la ley formulada. Por lo tanto, parece ser que para que se encuentren estos lenguajes deberíamos identificar situaciones determinadas que suscitan unas preguntas o una manera de actuar que nos puede llevar a entender el significado de la ley. No tanto su formación estricta en símbolos, sino su significado. Y finalmente ya vendrá su formulación, porque también sea necesaria. Igual que es necesaria la partitura para hacer música. O sea, también es necesaria. Aquí, digamos, una idea también importante es... A ver, si estamos pensando en cómo esto que estoy diciendo nos impacta a nosotros en nuestras clases, sería preguntarnos qué papel le doy yo a los libros de texto. Entonces, decir no, no sirven, no me parece bien tampoco. Porque, a ver, el libro de texto o un manual de ciencias es una creación literaria importantísima, porque se consigue en pocas páginas poner muchas cosas. Otra cosa es que no se entiende nada. En este sentido, creo que no sirven por eso. Simplemente porque en la época que vivimos, hablando de una formación para todos, en un ambiente de posverdad y de propaganda, es casi imposible que estos libros que se pensaron para unas ciencias del siglo XIX, para la gente que tenía que ir de ingeniero o tenía que ir a hacer una profesión determinada, evidentemente esto no va. Pero esto no quiere decir... A ver, yo creo que lo primero que nos hemos dado cuenta es que los libros son obra de un autor. No es la ciencia, es alguien que ha interpretado lo que en aquel momento histórico parece ser que forma parte de la educación y hace una creación en este sentido. Esto es bueno. Por tanto, ¿qué continuaría la historia de este nombre? Quizá ahora necesitamos libros diferentes, pero sí que necesitamos libros. También, sí que necesitamos libros. No solo la actividad del alumno, que es fundamental, pero también libros que la sostienen. Ahora no estos, pero simplemente con unas cuantas imágenes para que vean que no todos los libros son iguales. Hay un tipo de libros que te dan el mensaje de que la ciencia explica el mundo a través de algunos profesores que saben cómo es el mundo. Entonces, es como una aproximación magistral de gente que sabe y todo presenta como muy bien organizado. Pero hay otros libros que te presentan otra cosa. Te presentan directamente la naturaleza para pensar sobre ella. Es otra manera de enfocar el libro. Y otros hacen mucha énfasis en la actividad del alumno, que es lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que los contenidos continúan siendo, casi en todos los casos, demasiados, o sea, difíciles. Te diría que este otro que tengo aquí, detrás de este libro, hay todo un propuesto muy diferente de enseñar ciencias. Pero, ¿por qué nos imponen? ¿Por qué continuamos con estos libros tan llenos de conocimiento y tan... O sea, que empiezan por presentarse el mundo tal como están las fórmulas, cuando en realidad el trabajo sería ver que determinadas situaciones se pueden interpretar con pensamientos determinados que verán ser sencillos y significados. Bueno, esto sería lo que se podría ver en los libros. Bien, entonces, estamos aquí. El título de esta conferencia se llamaba La función del lenguaje o lenguaje en la actividad científica escolar. Repito, actividad científica escolar no es solo actividad científica escolar, sino que es el nombre, digamos, de una propuesta concreta de trabajo. Esto es un poco lo que... Ahora voy a explicar. Y, digamos, viene a intentar resolver esta cuestión complicada en la cual, decimos, la enseñanza es el contexto, se ha de modelizar y se ha de desarrollar competencias. Pero, en realidad, esto es complicado. Si los contextos son muy próximos al alumno, su pensamiento va a ser muy cotidiano. Por ejemplo, ¿no? Si es alejado, difícilmente va a poder tener competencia. Si no utiliza sus ideas, que a lo mejor no son adecuadas, tampoco habrá competencia. Y, en cambio, para tener ideas adecuadas, a lo mejor no habrá competencia, tendrá simplemente que escuchar y no hacer nada. O sea que es complicado vertebrar estos tres aspectos. Esto nos requiere seleccionar muy bien un contexto en el cual el alumno pueda actuar y que sirva para desarrollar alguna idea científica a través de la modernización. Cuando hablamos de modelos teóricos, hablamos de las grandes ideas de la ciencia. La idea, por tanto, un poco que desarrollaríamos bajo estas siglas de la teoría científica escolar sería decir que reconocer la dinámica de conocer que tiene como tres dimensiones que es el hacer, el pensar y el comunicar alrededor, es decir, esta actividad cognitiva desarrollada alrededor de una gran idea que se puede llegar a ver en un fenómeno determinado, en una situación determinada en la cual el alumno ha podido intervenir. Esta sería la... Entonces, ¿qué son estas grandes ideas? Esto que llamaríamos modelos teóricos. Grandes ideas serían, pues, no sé, o sea, aspectos, el cambio químico, es decir, como algo que se ha de poder reconocer en la naturaleza, que tiene ejemplos y que se puede, digamos, trabajar con los alumnos a través de reglas del juego, como que la masa se conserva. Bueno, ahora vemos la vela bajo la idea de que la masa se conserva. Entonces, ¿qué sale? ¿Entienden? Es decir, no empezamos por las reglas, sino empezamos por la situación y la vemos desde las reglas y desarrollamos pensamiento, lenguaje y actividad a la vez, de manera que el lenguaje que va surgiendo no queda desconectado de su significado no solo descriptivo, sino de lo que se puede hacer allí, de lo que de la transformación que se está llevando a cabo. Entonces, aquí serían, digamos, estas tres ideas que he dicho al principio. Es importante pasar de la situación al modelo, del modelo a la situación y poder narrar esto como algo que me está pasando a mí. Soy yo que estoy elaborando estas ideas concretas. Entonces, en esta actividad científica escolar, el lenguaje, además de tener todas las funciones que he dicho asociadas a la vida, desde dialogar, desde cerca, desde lejos, hablar de cosas que pasaron hace miles de años quizás, en fin, entusiasmar, hacer llorar, hacer todo lo que se puede hacer con el lenguaje, hay una función que es hacer aprender. Esta es la que, digamos, ahora necesitaremos. Por tanto, en la actividad científica escolar, en esta propuesta de enseñanza, digamos que el lenguaje es el método. Vamos a desarrollar las ideas mediante el lenguaje que ha de ser, por tanto, variado. Ha de ser argumentar, ha de ser explicar, ha de ser describir, ha de ser recratar, ha de ser hacer un vídeo, es decir, todo lo que es lenguajes de comunicación diversos que te van, claro, guiados por el profesor con buenas preguntas que hacen ver aquello que ha de ser visto para que el alumno lo acabe de concretar. Por tanto, el lenguaje ha de mantener el discurso a lo largo del tiempo. Entonces, una propuesta de enseñanza, por ejemplo, de todo el currículo o del currículo de un año o de una asignatura, depende de cómo lo veamos, ha de estar sostenido también por una narrativa. Una cosa es que aquí se pongan, no sé, los sitios que se han llegado pidiendo, pero el alumno ha de poder explicarlo como una narración. Bueno, me dicen qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué, y esto a mí no lo entiendo. ¿Entienden? Un poco esta invitación a, además de utilizar las descripciones, las argumentaciones, las justificaciones, etcétera, haya también un espacio para la narración. Porque lo esencial que hemos de hacer en este proceso de narración es, fíjense, que los entornos, la naturaleza, las ciencias, ¿qué hacen? De hecho, lo transforman mediante los experimentos y estos experimentos nos permiten cuantificar, etcétera, y nos permiten la emergencia de entidades con las cuales representamos. Aquí tendríamos una posibilidad. Una cosa es una tormenta y otra cosa es, si la estudiamos desde el punto de vista de la velocidad del viento, de la humedad, de la atmósfera, etcétera, tenemos unos datos que, de esta tormenta, de esta situación, puedo llegar a tener un mapa del cielo, que es otro lenguaje, pero, claro, tiene ese sentido porque sé de qué me está hablando. Hemos podido hacer este circuito. Esto sería más o menos la modernización, lo que pasa que sería este detalle, digamos, pasar de la lechuga, ver que la lechuga cuando se calienta se carboniza. Esto es un experimento que el profesor propone porque esto no pasa habitualmente, la lechuga no se pone a cocer, tanto no pasa. Pero las fasichas sí, las fasichas se te puede quemar. Entonces, ver que la lechuga también se puede quemar, que no se quemar, que es descomponer. Pero a ver qué puede pasar esto. Ah, de Villa Gama, así la lechuga y la salsicha tienen algo común. Bueno, esto es lo que un poco nos interesa. Establecer situaciones que se parecen que van a ser explicadas de la misma manera. Esto sería un poco aquí lo que tenemos, ¿no? Cuando vemos que una hoguera que quema, una vela que quema y una lana de hierro que también se esporotea y lo vemos las tres cosas desde una misma mirada, en este caso, porque pasa, está pasando lo mismo, se están quemando, aunque sí, entonces, ya puedo generar una idea que me los abraza a todos. Esto es esto es la movilización. Y finalmente, poder explicarlo, para poder explicar estas tres cosas diferentes son más o menos lo mismo, claro, aquí necesito lenguaje diferente, aquí necesito conceptos y necesito símbolos, porque como puedo poner en evidencia estas similitudes, que son similitudes del cambio y de la actuación, pero que no son visibles, no se te ocurre. Bien, entonces, yo decía la importancia del papel del profesor, no sé cómo voy a llegar, podría tener los tiempos, bueno, digamos, yo decía que es la importancia del papel del profesor, que yo digo, es un preguntador, pero un preguntador que ilumina, es decir, lo vamos a preguntar, que a veces se preguntan cosas que son justamente las que queremos que se aprendan, y esto dice, a ver, no, no sé, no, pero es igual, quiere decir que a veces esto, que es el almacén metálico, parece, que crees que tú, bueno, pues, yo que sé, ni idea, o sea, a veces se preguntan cosas que es justamente lo que queremos que se aprendan, el preguntador que ilumina es la persona que pregunta para que el alumno se fije en algo en lo que no se ha ya fijado, esto es la cosa interesante, ¿no? ¿ya es pesado esto? ¿lo has pesado? ¿tú crees que pesará igual que antes? Seguramente no se le ocurriría pesado, pero si lo pesa y ve que es una cosa o la otra, puede que se se pregunte por qué, ¿no? No se le ocurriría, pero el profesor sabe que este es el camino que ha de seguir, en este caso se está hablando de química, ¿no? Porque en química hay algunas ideas que se han de machacar siempre, porque no es evidente que se han de machacar siempre, que jamás se se lo observa y se han de machacar siempre, que las sustancias desaparecen y aparecen otras, que no tienen que ver una con la otra, o sí que tiene que ver, esto ya, bla, 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 los elementos, Pero esta conexión que quieren hacer a veces por las propiedades, como que tiene oxífero el H2O, por esto los peces respiran, porque como el agua tiene la O, pues, o sea, que esto pasa, o sea, que no son anécdotas, sino que, en fin, por lo tanto, es esta oriental mirada hacia aquí lo que queremos que el alumno explique. Aquí tenemos un azúcar que, diríamos, se nos ha quemado, que no es quemar, se ha descompuesto, bueno, esta situación se parece a la lechuga y se parece a la salsicha. Entonces, la explicación que dé aquí me va a ser común y vamos a descubrir con todo esto la existencia de carbón en todas ellas y cómo es que tienen carbón y yo no lo veo en la salsicha sin quemar, en la lechuga sin quemar, con el azúcar sin quemar. Esta pregunta es súper importante. Si hemos llegado a generar esta pregunta, primero, establecemos una similitud en los tres. Los tres tienen carbón. Caramba. Los tres son vivos, no, pero vienen de un organismo vivo a caramba. Es decir, vamos entrando al final en ver que efectivamente por los seres vivos están hechos de carbón. ¿Y de dónde sale este carbón? Pocas personas en general, así como cultura general, van a decir que vienen los cerdos del aire a través de la función clorofilírica, a través de este tipo de cosas. Bueno, pero es una idea importante esta, muy importante. Por tanto, si entienden esto, pues ya es muy importante, aunque no sepan, la tabla periódica de memoria, digamos, ya es algo importante. Entonces, este preguntador que proyecta la mirada hace comparar, hace eso, pensar, repetir, o yo repito, lo que es decir, que esto está bien, etcétera, ¿no? Para ir avanzando en este sentido. Entonces, aquí, la propuesta sería decir, mira, los textos, los textos que, de alguna manera, construyen los hechos para poderlos compartir y para entenderlos bien, son, presentan, digamos, estructuras textuales diferentes, que sería la computación, la explicación, la definición, ¿verdad? todo esto da lugar a textos que son diferentes y que aprendemos a diferenciar. Nosotros sabemos diferenciar cuando nos están explicando algo o cuando nos están definiendo o cuando nos están resumiendo o cuando están comparando. Pero resulta que estas, todo esto que estoy diciendo, son también habilidades cognitivas, la habilidad de comparar, la habilidad de explicar, de argumentar, son también habilidades cognitivas. Entonces, podemos hacer esta, digamos, osada aplicación de una cosa o la otra. Si realmente al conocer y querer comunicar estructuramos el tema según textos diferentes, ¿no será que si enseñamos a escribir textos diferentes también ayudaremos a entender mejor aquello que queremos explicar? Entonces, la idea sería, cuando estoy hablando del azúcar que se me quema o se me descompone, digamos, si yo animo al alumno a que me describa lo que tenía antes o que tiene después. Le digo que me explique teniendo en cuenta que me dirá esto se parece a aquella otra cosa. La explicación es un texto expositivo donde digo una idea, la desarrollo y leo una confusión. Le diré que me argumente porque aquello no es quema, por ejemplo, y se ha de llamar de otra manera, por ejemplo, el ajustar argumentos a favor y en contra, etc. Todo esto es ir transformando aquel hecho de ese requerador del azúcar que nos da mucha rabia cuando nos pasa esto en la cocina, se transforma poco a poco en un texto científico, en una situación aquel azúcar que se quema yo puedo llegar a explicarlo como una cosa que se podría llamar, bueno, podría dar un nombre más técnico si quiero, puede ser que se llama sacarosa o no, depende, pero que lo hemos calentado, se ha descompuesto, etc. Entonces, yo llego a todo esto. Entonces, fijaros, teníamos un contexto, un contexto que era el azúcar, el azúcar que se calienta, que ha pasado, el azúcar que se calienta y ha pasado esto. Esto es una situación que yo puedo utilizar como contexto para elaborar a partir de esto algunas ideas científicas. Entonces, la misma situación con las ideas que he dado ya no es el mismo contexto, ya es otra cosa, ya me permite a partir de este contexto transformado pensar otras cosas. Puedo entrar más a fondo en las fórmulas, puedo entrar más a fondo en la conservación, puedo entrar más a fondo en la cinética, en la que está pasando, los unos, puedo entrar en otro. Esto me parece también una idea. Esto sería, digamos, una base de orientación que llamamos, es decir, para desarrollar estos textos, hemos de explicar cómo son los textos. Esto debía lo hacer en la clase de lengua. Pues muy bien, una buena argumentación a detener una justificación de lo que se pone a debate, de lo que va a hacer el balanceo a favor o en contra y a ver una conclusión. Entonces, aquí, un profesor que está por aquí, Cristian Merino, la autónoma, hizo esta misma base de orientación de manera, en un documento que era un ordenador, se podía ir utilizando los conectores adecuados para que el texto saliera y pudiera repensar el texto y pudiera transformarlo. De manera que todo esto son ayudas que te permiten dar un buen texto pero también ordenan la cabeza. Esta es la cosa. Porque efectivamente han salido de haber ordenado la cabeza. O sea que es un poco decir ¿por qué se han diferenciado los textos? Pues porque estaban queriendo comunicar cosas diferentes. Pues por lo tanto este texto diferente también te ayuda a completar todas las miradas que podemos dar sobre el fenómeno. Bueno, por lo tanto aquí pasamos de una palabra digamos el azúcar a un concepto que sería un concepto de sustancia y es otra cosa. O sea, en el momento que ya lo estoy viendo desde el punto de vista de la química que se está transformando aquello ya es lo que yo damos ya digamos sustancia estaría hablando de cambio químico. Finalmente puede llegar a un término científico como sería sacarosa descomposición etc. Y ya y veremos que del contexto cuando digo del contexto pasamos a un episodio una cosa que se te queme el azúcar en casa y dices ¡Ay! ¡Qué raya! ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces sería la situación primera pero cuando ya me pongo a estudiarla aquello ya ya va a ser para mí un episodio en el sentido de que antes y después no voy a pensar lo mismo. ¿Entienden? si yo fijo mi atención allí solo por este hecho y decir de esto no voy a hacer yo una palestra digamos donde juego con ideas esto ya antes y después no lo voy a ver igual ¿eh? Mientras que en la cocina pues siempre que se quema el azúcar será lo mismo digamos bueno esto sería un poco la sí pues vamos esto sería un poco esta como escalada de conceptos que se podría perdón de contextos que se podrían ir dando seguramente explicar esto con detalle bastante complicado pero sería un poco decir tengo una situación por ejemplo de que están hechos los seres vivos cuando tengo la lechuga y de esta situación una vez lo he transformado en hechos científicos que veo que tiene carbón a partir de aquí puedo preguntarme otra cosa tengo otro contexto voy a hacer otras cosas me darán otras ideas y de esta manera digamos se van transformando los contextos cada vez van a ser contextos de un texto cada vez un poquito más más bien entonces vamos a hablar un poco de lo contrario sería la lectura evidentemente la lectura te ha de permitir interpretar esto por ejemplo tanto la fórmula como este dibujo no es fácil por lo tanto se ha de saber claro los átomos no son así no son así no nos pensemos que son así porque no pero bueno esto se ha de enseñar a leer y se ha de saber que está queriendo decir esto porque a lo mejor no lo hemos visto nunca de hecho cuando tomas un tubo con el hidrógeno y explota la gente se sorprende mucho y más si les dices que después se forman algo esto ya o sea a pesar de que sepan esta fórmula o esta ecuación su relación con la situación no la tiene nada clara esto no es fácil enseñar a leer en ciencias nada fácil nada se tiene que trabajar entonces decíamos se puede enseñar a leer de manera literal que se entiendan las palabras de manera inferencial es decir esto que te quiere decir donde está escondido debajo de esto que te está diciendo etc de manera creativa es decir lo que lees te da ideas digamos o tú aportas de tu conocimiento ideas que enriquecen las del texto o evaluativa y excesivamente crítica frente al texto esto me parece bien me parece mal para que el texto sea tuyo miren esto no es espontáneo no sirve que aprendan a leer en la clase de lengua han de aprender a leer en la clase de ciencias y los profesores de ciencias hemos de ser profesores de lenguaje también de lenguaje de ciencias porque en definitiva en definitiva el lenguaje es lo que queda lo que acaba de modelar las ideas el lenguaje evidente de ciencias te hermana te junta digamos los hechos del mundo dichos de una manera tal que te permite relacionarnos con hechos del mundo que el lenguaje cotidiano no te permite y esta es una riqueza enorme es una riqueza enorme sobre todo si el alumno a lo largo del trabajo se ha demorado del lenguaje le das cancha para que explique historias para que narre para que dibuje para que realmente vea la importancia de la lengua que fijaros en contra de pensar que lo que hace la frase de ciencias es aprender a decir de aquella manera concreta aquellas palabras concretas no cuando en el cuando en aquella la seguridad estomitivas lingüísticas hablamos de definir definir sería lo último de todo cuando realmente se ha trabajado suficientemente como para poder preguntar a ver tú le crees que es una sustancia entonces puede venir a definición más o menos una definición que realmente responda a lo que el alumno puede saber de las sustancias pero no antes porque antes no puede entenderlo o le dir ¿qué es un cambio químico? cambio químico es una reorganización de átomos esto no puede entender qué significa esto ¿qué es átomos? ¿qué es reorganización? ¿no? ¿cuántos átomos estamos reorganizando? no esto no dice nada ¿no? en aquel momento claro si esto esto mismo lo dices después de haber hecho no sé cuántas cosas entonces quizás sí que esto ha salido ha salido de la propia actividad leer de manera crítica también es importante porque esto que hablábamos de la época de la posverdad esto no quiere decir que digamos estemos de acuerdo con la posverdad ¿no? en ciencia realmente hay hechos justificados y hechos que no ¿eh? y se ha de tener también un criterio para ver de qué nos fiamos y de qué no nos fiamos ¿no? en este sentido aquí la lectura esto es como un aclóstico que apenas las primeras letras ya dice Criki ¿eh? pues esto es un también un trabajo que en nuestra universidad trabajamos alguna vez y decir un poco esto ¿no? frente a un texto a ver de qué habla ¿quién es el autor? a ver ¿eh? ¿quién es el autor? ¿cuáles son sus intereses? los argumentos ¿qué argumentos utiliza? ¿me fío? ¿son válidos? ¿qué me parece? después ¿qué nos está diciendo realmente? ¿no? finalmente porque a veces los textos saltan de una cosa a otra al final ¿qué está diciendo? y las conclusiones digo bueno esto ¿para qué me ha servido? ¿qué quería este autor? ¿me quería vender una moto? ¿me quería ¿qué quería hacer? ¿eh? todo esto pues sería bueno finalmente finalmente la la reflexión nos debería llevar a pensar que una una propuesta de enseñanza como esta que llamamos entidad científica escolar ¿no? la nosotros bueno no se puede lo que decía antes no se puede llevar a cabo una escuela que no tenga ganas de cambiar toda ella en su estructura en su dinámica en sus horarios etcétera ha de haber una propuesta de currículum que como decía Brunner que también nos dice Brunner que la educación debe ser la puerta a la cultura en el sentido que ha de ser la educación debe abrir los ojos al mundo para poder interpretar las cosas que pasan para poder interpretar eso lo bueno lo bello lo cierto para poder disfrutar de todo esto pues bien se necesita un Brunner decía que el currículum es una como el currículum ha de sostener una amigable conversación entre el profesor y los alumnos o sea es todo un proceso en el cual se van haciendo cosas y el currículum simplemente te va orientando más o menos porque evidentemente hay cosas que se han de aprender y entonces por ejemplo pues yo puedo hablar de un currículum que hemos desarrollado allí que seguramente hay otros pero para que vean un poco por donde iría la propuesta la idea aquí son nueve ideas didácticas para tres años de 12 a 15 tres cursos la idea es que se siga todo el currículum así es decir empezando por primero segundo y tercero en primero digamos había una narrativa o sea el conjunto sería la narrativa sería pues vivo en un planeta azul que tiene que tiene luz un cielo azul que donde hay vida en la cual se producen cambios que puedo gestionar de manera más o menos eficaz esto sería el conjunto del currículum quiero eso más o menos parecía algo entonces el primero decimos donde estamos estamos en un universo que tiene luz que hay vida que estamos en un planeta que hay agua etcétera en segundo nos preguntamos por los cambios cambios geológicos cambios físicos en la montaña rusa etcétera y cambios en un ecosistema y en el tercero nos preguntamos sobre la gestión del cambio entonces aparece el rayo que todos esticamos el rayo y después viene también el problema de todo cambio que se conserva que sería la química finalmente da vida para la vida que sería el último módulo y entonces a ver lo único que los títulos de los de los temas los títulos no son aquello las fuerzas la energía la materia el cambio químico en este sentido sino que son situaciones que nos permiten en un trimestre desarrollar una serie de ideas que van a tener continuidad una tras otra esto nunca es perfecto porque estamos hablando de muchas miradas diferentes porque estamos hablando de todas las disciplinas a la vez sin separarlas sin separarlas y luego por ejemplo que hablamos la osadía de explorar el universo ya dice osadía también tiene un valor aporta un valor ya nos preguntamos vale la pena todo esto no vale la pena pues sí no la valentía etcétera o digamos la tierra un planeta que cambia no hablamos de geología nos estamos fijando en que la tierra no es tan firme como parece esta es la idea o hablamos que tienen en común las montañas rusas no es todas las y los castelleres que en mi tierra son estas torres humanas que tienen mucha es muy emocionante no cuando no habías visto alguna vez no sé que las personas forman torres de bastantes pisos con personas que suben y arriba sube un niño una niña pequeñita que sube hasta arriba levanta la mano y vuelve a bajar entonces el castillo se ponte y se desmonta con una música especial y un enceito es algo que todo conoce en el catalón entonces la idea es se parece a una montaña rusa esto de los a un a los castillos bueno pues esta es la situación que pretendemos esta evidentemente una cosa como esta en este que digo la física digamos manda la física manda pero como son personas por ejemplo los castelleres resulta que hay cosas de biofísica porque tienen han de llevar una faja especial los pies los han de poner de una manera especial en los hombros hay todo una estrategia porque claro es un organismo vivo y que entre todos levantan el castillo por lo tanto hay ideas de biología que también hay ideas también en el sentido de de peligro de caerse de arriba como como han de caer bien porque al castillo a veces se cae si se va bien lo desmontan si no caiga nadie pero a veces se cae todo el mundo tanto han tienen una estrategia determinada para hacerse daño todo eso es no solo física es más y todas las unidades son así o sea hay una que manda pero las otras también intervienen por lo tanto aquí en currículum de ese tipo nos preguntamos por la interdisciplinaridad es posible que la educación básica para todos no sea introducir a todos en todas las disciplinas cosa que es imposible sino que sea interpretar el mundo con la ayuda de todas las disciplinas que sería otra cosa sería otra cosa entonces interpretamos del mundo situaciones que son especialmente relevantes otras ya cuando sea el mayor ya ya lo irán haciendo si esto se ha hecho correctamente bien finalmente esta cuestión diríamos a ver la idea de bueno aquí pone el modelo cambio químico pero puede ser otro la idea de que realmente el mundo puede ser interpretado con la ayuda de alguna de estas ideas fuertes como la luz las fuerzas el cambio químico el ser vivo es decir darse cuenta que una pichuela no es igual que una piedrecita blanca porque una vida y la otra no aunque parecen iguales pero ¿por qué digo que la pichuela es un ser vivo? bueno esto no hay de trabajar no vale que me lo digan he de entender lo que quiere decir estar vivo en fin es un poco esta cuestión entonces la cosa es esto ya es un poco más triste el desenlace digamos la verdad es que por mucho que no lo esforcemos seguramente si realmente potenciamos la creatividad las competencias si esto lo queremos de verdad esto lo queremos de verdad la ecuación esta de combinar modelos de contextos y competencias se hace complicado porque no todos los niños son igual de hábiles tienen los mismos intereses tienen otras cosas entonces si realmente nos creemos las competencias no para entrar en el mundo del trabajo sino para trabajar en el sentido que dice Marina cuando nos dice que la finalidad de reconocer al final es reconocer la dignidad humana todos somos iguales y más todavía y ayudamos al débil porque si sin buscar nada cambio esto es la ética la dignidad humana es esto que hemos de potenciar en la educación cuando si realmente lo que queremos es esto hemos seguramente de admitir más diversidad de salida estos colos azules que hay aquí serían modelos alternativos maneras diferentes de enfocar aquello que nosotros queremos pasar y a lo mejor hay una franja en la cual aquello no es que sea erróneo pero no se me hubiera ocurrido nunca verlo desde esta perspectiva y admitir diferentes maneras de expresarse a lo mejor hay niños y niñas que se expresaría muy bien moralmente en una conversación con ellos que puede dar cuenta de que tienen saber interpretar las cosas pero a lo mejor escribiendo lo hacen fatal por lo que sea a lo mejor un día se descubrirá pues que la dislexia se manifiesta en fin no sé pero realmente sí que hay diversidad de personas si realmente estamos por todas por la dignidad de todos por la entonces hemos de emitir más salidas porque no todos saldrán perfectamente preparados para hacer bachillato de ciencias digamos seguramente a ver hay un límite lo que sí que es límite de estar y que salgan preparados para interpretar el mundo a la manera de las ciencias que sepan interpretar por ejemplo la función clorofímica esta camino del carbón que que es sorprendente que sepan identificar el camino de los gases en el organismo de que las células se comunican es decir unas ideas que simplemente hacen que este panorama que a veces las disciplinas plantean diferente lo vean todo junto eh de todo que todo tiene sentido cuando veo un castellet que pisa aquí y no allá que entiendan que es porque el brazo de palanca van así y no sal ¿eh? ¿entienden? o sea y que puedan entender que un castillo humano se parece a una torre de un campanario una iglesia que entiendan que hay relaciones en este sentido bueno finalmente este sería un poco una conclusión ¿no? ya de otra parte entonces sería esto el lenguaje a deprimidiencia del mundo interior del cual surge la cultura humana cuando se ocupa de lo bello lo bueno y lo cierto por tanto no podemos dejar la ciencia solo en lo cierto ¿eh? que efectivamente sería más lo suyo ¿eh? porque es lo que busca un conocimiento fundamentado bla 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 no también lo bello ni lo bueno juega aquí ¿no? la conservación del medio la conservación de la salud humana todo eso forma parte de lo que el alumno ha de vivir mientras aprende ciencias ¿eh? ha de estar en ámbito ¿eh? ha de estar allí porque ya en la ciencia ha de ser educación esto sería así bueno simplemente en definitiva también jugamos con una carta a favor que es que conocer de esta manera hace feliz hace feliz es interesante construir conocimiento con nosotros discutiendo entendiendo las cosas pudiendo de alguna manera utilizarlas para ser un poco creativo y hacer cosas de una manera un poco diferente esto esto hace disfrutar y es seguro que hace disfrutar seguro si lo hacemos bien y sabemos encontrar la manera esto a todas las personas nos gusta entender las cosas nos gusta poderlas explicar que se te reconozca una habilidad de hacer una cosa etcétera ¿no? pues bien esto es todo te divertir muchas gracias vamos a generar nuestro espacio de preguntas tengo aquí las preguntas que en alguno de ustedes del auditorio han pasado a los estudiantes entonces vamos a permitir verles la una pregunta dice ¿cómo se puede enseñar a modelizar a los estudiantes si los docentes no manejan o no cuentan con estas habilidades primero? una segunda pregunta ¿es pertinente mencionar el término actividad científica en la escuela siendo esta una acción propia y específica de los científicos? podemos hacer estas dos efectivamente el enseñar a modelizar lo hace un profesor que se puede modelizar a ver como que tampoco es ningún misterio esto de la modelización porque las cosas en un momento pues que se formulan y se pueden explicar de alguna manera como en este caso ¿no? se habla de modelos pero no tiene fin que antes los profesores no modelizan ¿eh? o sea el enseñar a través de priorizar una idea grande y mostrarla a través de fenómenos esto cualquier buen enseñante lo he hecho siempre o sea ahora le hemos puesto nombre y debido también a y esto ayuda pues a hacer la frase de otra manera ¿eh? pero la frase de la frase de los profesores de ciencias y como muy bien se mencionó este es nuestro primer panel hoy miércoles 10 de octubre titulado educación en ciencias y construcción de sociedades sustentables antes de todo quiero agradecer a las profesoras que nos acompañan a la profesora Noemi también agradecer a la profesora María Lucío Pérez por aceptar esta invitación a este panel más allá de contar su vida profesional yo quiero resaltar que tiene todo a ver con el tema de la sustentabilidad grandes cualidades de estas dos ponentes la profesora Noemi es una persona bastante persistente con su trabajo es una persona solidaria con los demás tiene un amor infinito hacia la vida al conocimiento del arte y la naturaleza la profesora Lucío también es una persona bastante comprometida responsable cree en las situaciones que implican el cuidado el trabajo con voluntad la creatividad el optimismo y aprendizaje entonces en el horario del intervalo pueden conocer un poco más a nuestras dos ponentes la metodología de este panel es para que las profesoras desarrollen su ponencia en 15 minutos cada una y para que tengamos oportunidad también de escucharnos a ustedes como público y que nos generen preguntas sobre este tema tan interesante que es la educación en ciencias y las sociedades sustentables entonces invito en este momento a la profesora Noemi que como muy bien la presentaron viene de Brasil bienvenida a la profesora Noemi Boa tarde a todos inicialmente gostaria de cumprimentar as minhas colegas de mesa especialmente um agradecimento especial a professora Diana Moreno e a coordenação do evento por ter permitido pelo convite feito para representar a minha universidad aqui neste painel Assim que eu recebi o convite eu tive muitos questionamentos a respeito do que seria o papel da educação em ciencias para sociedades sustentáveis Entre os questionamentos que eu tenho formulado eu destaquei apenas cinco Quando falamos em sociedades sustentáveis de que sustentabilidade nos referimos Por esse questionamento já temos uma linha que identifica que sustentabilidade é um termo polissêmico assim como também hoje pela manhã a professora Paula tem de ser referido Num segundo questionamento eu coloquei o que realmente caracteriza uma sociedade sustentável e o que a distingue das demais sociedades Poderíamos nos questionar também se é viável dentro do sistema de uma organização social política das sociedades contemporâneas ter realmente sociedades sustentáveis Um terceiro questionamento como diferentes como diferentes significados de sustentabilidade coexistem se espalham e penetram os diferentes espaços sociais Quais as contribuições da educação em ciências na construção de sociedades sustentáveis E como professora e trabalhando com formação de professores evidentemente que não pode se deixar de lado uma pergunta relacionada à escola Qual seria o discurso de sustentabilidade que permeia as nossas escolas? Logicamente que não há tempo de aprofundar todos esses questionamentos mas algumas linhas eu gostaria de abordar aqui A partir das minhas reflexões pessoais eu retomo dois clássicos no campo ambiental Eu me reporto a 1962 no clássico livro Primavera Silenciosa de Carson aonde essa autora essa bióloga marinha e também jornalista já no início dos anos 60 do século passado demonstrava assim publicamente todo o problema gerado pelos agrotóxicos ou pesticidas químicos como se tem pela tradução literal especialmente do DDT sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana e dos demais seres no entanto na minha avaliação existe um consenso de que este livro é um marco histórico no movimento ambientalista porque tem desencadeado uma quantidade de discussões não apenas em nível nacional mas internacional e também este livro ele parece ser um marco da tomada de consciência das instituições públicas mas o que se vê nas entrelinhas que eu acho que é a parte mais importante é o que esta autora tem apresentado a respeito do papel da ciência ou seja a responsabilidade da ciência nessas questões ambientais e também o limite do progresso tecnológico para o desenvolvimento para a sustentabilidade como nós chamamos atualmente passado esse marco histórico de 62 aí quem acompanha todo o movimento ambientalista sabe do clube de Roma e depois a partir dos anos 70 todas as intervenções feitas pela ONU e pela Unesco e aí nós chegamos em 72 Claristo Fórum as demais grandes conferências e em 1987 o relatório Brandland o nosso futuro comum como é publicado no Brasil em que nesse documento a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento tem estabelecido metas de desenvolvimento sustentável a longo prazo imaginando que para os anos 2000 já teríamos conseguido alguns aspectos positivos a respeito do desenvolvimento sustentável a partir deste documento fica claro então o clássico a clássica definição de desenvolvimento sustentável em que o desenvolvimento sustentável atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem também as suas no entanto no discurso desde que esses documentos se tornaram públicos muitas críticas foram feitas a essa definição do ponto de vista de ter um aspecto antropocêntrico e também utilitarista de natureza então pelas incongruências do binômio desenvolvimento sustentável gradativamente houve uma substituição do termo pelo conceito de sustentabilidade este com muitas apropriações distintas mas preservando sempre o sentido original do desenvolvimento sustentável que está assentado no tripé desenvolvimento econômico desenvolvimento social e preservação ambiental hoje pela manhã professora Paula se referia a um quarto pilar que seria a ética no meu entendimento a ética tem que perpassar os três pilares do desenvolvimento sustentável quanto ao desenvolvimento ao desenvolvimento econômico normalmente é mais fácil de se entender por exemplo as empresas quando tem quando investe e pensa em se manter e se desenvolver sempre tem um aspecto econômico sem avaliar por exemplo qual é o custo ambiental ou qual é o custo social desse desenvolvimento ou dessa manutenção deste negócio dessa empresa decorrente do conceito de desenvolvimento sustentável também vamos encontrar nas definições da comissão mundial sobre o meio ambiente de desenvolvimento o que seria uma sociedade sustentável uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas futuras no entanto a sustentabilidade ecológica a sustentabilidade ecológica eu considero aqui o último item que destaquei em vermelho como digamos o mais importante é ter presente o enfoque da sustentabilidade pressupõe ter presente que o meio ambiente em sua totalidade considerando a interdependência entre o meio natural socioeconômico e o também ambiental e a sustentabilidade social umas pequenas observações é aqui o meu ponto de questionamento porque as sociedades contemporâneas continuam predatórias e excludentes logicamente que a sustentabilidade social pressupõe uma justiça social esse é um viés muito forte só que a organização social a organização humana social ela ainda está sentada numa visão bastante predatória não apenas dos recursos da natureza mas da exploração do ser humano pelos próprios seres humanos isso aqui é bastante bastante profundo o ser humano explora o próprio ser humano e é excludente por quê? porque nem todas as pessoas têm acesso a água potável a uma moradia digna uma alimentação adequada nem todas as pessoas têm acesso a uma educação de qualidade nem todas as pessoas têm acesso digamos assim a saúde e transporte e tantos outros aspectos que nós precisamos para ter uma vida digna precisamos reservar um tempinho para falar também sobre a questão da educação em ciências é preciso retornar acho importante retomar que desde a década de 90 a partir da grande conferência da Rio 92 chamada como Eco 92 o Rio 92 a educação ambiental percebeu também a incumbência de trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável ou simplesmente sustentabilidade então a inserção da educação ambiental agora na formação em ciências é possível sim mas no meu entendimento e dos autores que eu tenho pesquisado que eu sigo como referência dos meus trabalhos das minhas pesquisas neste caso a educação ambiental ou então o conteúdo ambiental deveria ser um eixo integrador do ensino de ciências e não um anexo o que se observa assim na prática nas escolas normalmente quando o professor de ciências quer trabalhar com a educação ambiental a educação ambiental passa a ser um anexo ou um apêndice daquele conteúdo que ele trabalha e não como um eixo integrador uma pequena explicação que eu trago para isso a educação de modo geral deveria reunir aquilo que se perdeu a visão integradora interdisciplinar dos processos de construção do conhecimento e também de ensino neste caso se isso realmente nós pudéssemos viver na prática não haveria necessidade de adjetivos para a educação ambiental e educação para a sustentabilidade ou outros adjetivos porque por si só a educação geral daria conta do que a gente pretende realmente com os processos educativos podemos passar adiante há mais algumas considerações ainda a respeito da educação em ciências seguindo os estudos da professora Salver de Toronto ela tem um trabalho muito interessante que ela consegue ordenar fazer uma cartografia da educação ambiental mundial entre 15 entre 15 correntes e uma das correntes que ela aponta é a educação científica educação ambiental da corrente científica aqui seria um tipo de educação segundo essa autora que é muito parecido com as ciências da natureza ciências do meio ambiente ou então também a didática das ciências o importante seria seguir uma metodologia de pesquisa interdisciplinar ou transdisciplinar com levantamento de hipóteses experimentação observação para resolver problemas mas quando nesta corrente se caracteriza a resolução de problemas também caminha para uma linha para uma corrente que se chama resultiva e que não atinge plenamente os objetivos da educação ambiental todo caso diga-se de passagem essa também foi a opção da Unesco em vencer ter uma educação ambiental do tipo resolutiva em que se resolvam problemas concretos da sociedade socioambientais logicamente como professor e como orientador eu gostaria de trazer alguns dados sobre o discurso da escola um dos meus orientantes nesse momento de mestrado está trabalhando com a questão da sustentabilidade não é um trabalho conclusivo e quando você pensa no discurso da escola nos vem presente sempre o livro didático porque no Brasil a distribuição pelo plano nacional do livro didático é o digamos o artefato mais utilizado pelos professores digamos para ensinar e também em muitas famílias é o único livro que ainda entra que entra como material impresso das famílias mais de baixa renda seria o livro didático e aí no estudo exploratório que eu fiz recentemente com um dos meus orientandos nós conseguimos sete edições sete coleções de livros didáticos do plano nacional para o ensino de biologia de ensino médio e olhamos basicamente o seguinte o índice remissivo o índice remissivo o sumário e os capítulos referentes à ecologia e meio ambiente e apenas uma das coleções entre essas sete coleções não trata nada da sustentabilidade então em seis coleções que seriam as mais utilizadas atualmente adotadas nas escolas brasileiras nós conseguimos mais quatro tá bom conseguimos encontrar quatro grandes categorias ou quatro ideias centrais ao menos cinco coleções fazem referências ao discurso da ONU da UNESCO trazendo as grandes conferências internacionais todas partem de Estocolmo 72 Tbilisi 75 depois vem para Rio 92 e os documentos decorrentes da Rio 92 a Agenda 21 o Tratado Climático de Quioto depois vem os objetivos do desenvolvimento do milênio onde o sétimo objetivo se refere à sustentabilidade que também já foi até 2015 também muito importante eles destacam a conferência a década do desenvolvimento sustentável 2004 2015 e por último os objetivos do desenvolvimento sustentável para o período 2015 2030 então nessa primeira ideia seria um discurso bastante clássico da UNESCO num segundo núcleo temático nós encontramos uma ênfase aos riscos fazendo referência por exemplo autores que escrevem que a humanidade corre risco de ser extinta devido a próximas ou grandes catástrofes que poderão acontecer no futuro bastante próximo uma terceira categoria nós incluímos a sustentabilidade como um novo padrão de desenvolvimento a justiça social eu acho que está sendo retomada essa questão da justiça social sempre com combate à pobreza e também entra junto digamos assim a economia verde numa quarta categoria nós situamos um discurso voltado a CTSA ciência, tecnologia e sociedade no entanto sempre voltando para a gestão dos recursos naturais e a necessidade de ter novas técnicas para gerir os recursos da natureza as minhas considerações finais uma visão de sustentabilidade ou na visão de sustentabilidade o meio ambiente é um recurso para o desenvolvimento sustentável respeitoso dos aspectos sociais e dos recursos naturais compartilhados aqui entraria toda a questão dos ecossistemas compartilhados que não existe limite digamos assim político entre um país e outro se a gente pensar no pampa gaúcho ele entra na Argentina no Uruguai é o mesmo bioma então esses grandes ecossistemas compartilhados nós temos que ter presente nessa discussão também do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade o caráter social da educação em ciências é coerente com os princípios da sustentabilidade na minha avaliação mas quando se olha pelo alento da objetividade científica racional é possível identificar divergências e incompatibilidade tendo em vista que são dois corpos teóricos distintos a sustentabilidade e a educação em ciências disso decorre uma outra preocupação em que tem autores que defendem que há um perigo em reduzir a educação ambiental no campo da educação em ciências por alguns autores tendo em vista que não se pode descaracterizar a educação em ciências e por outro lado a educação em ciências pura não daria conta da educação ambiental então tenho observado essas contradições portanto é importante analisar o contexto e ter presente que nada está isolado tudo está interligado e que é preciso ensinar aos estudantes a pensar por conta própria a elaborar suas próprias conclusões e a entender também como se processam todos esses aspectos da questão da educação em ciências e da sustentabilidade entendo também que é preciso fazer a superação da fragmentação do pensamento e das ações construir uma visão integrada da realidade fundamentada sobre sobre o saber ambiental ou então no paradigma da complexidade por último para alcançar a sustentabilidade desejada é urgente repensar o modelo de organização humana porque a educação se insere em um processo em um processo recursivo é consequência e ao mesmo tempo reproduz a organização humana e a organização social para refletir ou para pensar e também para agradecer essa oportunidade gostaria de lembrar um pensamento que me agrada muito desde que a vida surgiu na terra passaram-se 380 milhões de anos até que uma borboleta aprendesse a voar outros 180 milhões de anos passaram-se para gerar uma rosa que não tinha obrigação alguma além de ser bela e passaram-se mais 4 eras geológicas até que os homens se tornassem aptos a cantar melhor que os pássaros e morrer por amor Gabriel Garcia Garcia Marques espero que não vamos levar mais uma era geológica para ter consciência da questão da sustentabilidade muito obrigada bela para ter bela 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 organizadores de este nuevo congreso de formación de profesores, donde nos ponen en consideración una situación que aborda complejamente lo que es la realidad del mundo y nos plantea unos desafíos muy importantes en términos de lo que es nuestro papel como educadores y también en lo que implica todas estas realidades que nos están atravesando y cuáles son esas apuestas desde el contexto de formación. En ese sentido, el día de hoy pues quiero compartir con ustedes parte de lo que ha sido la experiencia dentro de lo que ha sido mi labor y también con el colectivo de la universidad en términos de lo que es pensar la formación de profesores de biología y ese aporte que ellos están haciendo a la construcción de sociedades sustentables como un nuevo escenario. Frente a ello quiero mencionar, sobre todo para aquellos invitados internacionales, la Universidad Pedagógica Nacional es la educadora de educadores, es decir, que eso nos plantea un compromiso muy importante con la nación en términos de plantearnos formar maestros de excelencia y en ese sentido también nos estamos planteando la importancia de que todos nuestros maestros se estén orientando posibilitados y pensando en este marco de lo que implica el ambiente y la sustentabilidad. También en ello estamos mencionando la importancia de la construcción de un presente y un futuro sustentable. Este trabajo justamente invita a tener una postura que también es política en términos de comprender la vida, ¿cierto? Como esa posibilidad de lo que es para nosotros esa sustentabilidad, es decir, pensar en el todo interrelacionado, en la trama de esa vida donde estamos todos implicados y de ese gran compromiso que tenemos. En ese marco pues estamos muy de la mano con la apuesta que nos plantea también Enrique Leff y de igual manera Or, quien nos señala que en ese caso si estamos hablando de la vida y de educar para la vida, también estamos hablando de que toda la educación en ese caso sería ambiental. Esto nos lleva a algo y es por qué estamos hablando en la actualidad sobre esta situación y como ya varios autores lo han referido, hemos hablado de la importancia de reflexionar justamente con nuestros maestros de información y pues con la sociedad en general sobre eso de lo que se ha denominado crisis ambiental, que llevamos ya más de medio siglo hablando al respecto y frente a ello pues también implica toda una discusión y un gran debate frente a lo que han sido unos modelos o un modelo en particular hegemónico y civilizatorio. Frente a ello pues también es necesario empezar a pensar qué es lo que ha hecho insustentable esta situación frente al habitar de nuestros, digamos, de nuestra condición humana y también de esos modelos culturales que se han implicado en estos procesos y que hoy día tenemos un balance bastante fuerte en términos de lo que han sido dichos impactos. Como ustedes bien saben, en los balances que se hacen, en el monitoreo que tenemos frente a lo que es nuestro país, recordemos que estamos hablando de un país que ha sido reconocido como uno de los más biodiversos del planeta, con una diversidad importante a nivel cultural y lingüística. Sin embargo, en la actualidad seguimos a un ritmo, como ya la doctora Nominos había mencionado, de explotación, de socavamiento de todo esto que tenemos en nuestra base y que pues justamente debemos darnos a la tarea de reflexionar y plantearnos cuál es el papel de nosotros desde el lugar de la educación y también desde la formación de profesores. En este caso, pues ustedes pueden ver algunas de las imágenes donde se nos plantea cómo se ha venido incrementando, se decía por parte de la idea que hemos logrado un incremento del 23% de la tala de bosques en el país que contrasta con lo que ha venido pasando en años anteriores, es decir, que cada vez vamos viendo que la curva va en ascenso. Frente a eso también hemos visto cómo se ha venido incrementando también todo el tema de la minería, bien sea la legal y también las fuentes ilegales de extracción que están afectando y no solamente están impactando la base ecosistémica, sino también las realidades de muchos grupos culturales, minorías étnicas que también los están marginando y desplazando a otros lugares. Entonces, esto nos habla de una realidad de país que no pueden ser ajenas al trabajo que se adelanta en la educación. En este caso, viendo el panorama, nosotros vemos la posibilidad en la crisis como una oportunidad, es decir, que si bien se han tejido toda suerte de problemáticas en el mundo y particularmente en nuestro país, también es importante pensar que desde el lugar de la educación, la cultura y pues esa relación que se tiene con el ambiente, tenemos esa posibilidad de generar procesos de transformación en diferente escala y con diferente nivel de compromiso. En este caso, hablamos frente a esos temas de crisis, que si bien hay unos modelos y unas formas de concebir la naturaleza y también de establecer unos relacionamientos con los seres humanos, también es necesario pensar que estamos en este momento en una gran oportunidad de tejer y tender puentes entre conocimientos y saberes y frente a ello pues también nos han hablado diversos autores, como el hecho de que la ciencia también no, en este momento no puede quedar, cierto, a un lado, sino también implicarse en esos procesos de lo que es atender a esas realidades y problemáticas, pero también en vínculo y sociedad con todo lo que se ha venido desarrollando desde las bases locales, desde los saberes locales y las mediaciones que también allí se juegan desde las instituciones educativas. Frente a eso, también es importante tener en cuenta que necesitamos sociedades mejor informadas y también muy bien formadas y esto también es labor de los maestros y pues de todos los agentes que tienen que ver con el contexto educativo. Frente a ello, es importante señalar que si tenemos estas condiciones podemos posibilitar que las sociedades participen de mejor manera en la toma de decisiones frente a ese futuro que se quiere construir, pero también a ese presente. Porque en este contexto, recogiendo un poco lo de Berger y Lugman, hablamos que nosotros también somos partícipes en los procesos de construcción de sustentabilidad ambiental. De otro lado, pues ya lo hemos mencionado, en el caso de la educación, es muy importante el papel que juega la enseñanza de las ciencias, es la idea de que también se está planteando un problema de generar unas miradas explicativas frente a lo que es el fenómeno de lo viviente en las diferentes escalas. Pero decimos que también es importante seguir avanzando en términos de lo que pasa en la realidad, es decir, una educación más situada en los contextos en nuestro país. Frente a esto, en el caso del Departamento de Biología y de la Universidad Pedagógica Nacional, nosotros tenemos una apuesta por formar profesores para esa construcción de sociedades sustentables. ¿Cómo partimos nosotros? Justamente entender que hay un proceso pedagógico que tenemos que construir con nuestros futuros maestros, donde se problematicen, ¿cierto? las cuestiones socioambientales de lo que está pasando concretamente en nuestras realidades. También implica ello no solamente identificarlo, sino también comprender que hay una reflexión crítica de fondo frente a qué es lo que está pasando en términos de esas relaciones. Creo que el tema pasa por cuestionar justamente qué es lo que acontece en términos de esa relación que desde hace mucho tiempo se ha cuestionado en términos de la división que se ha dado entre el ser humano y la misma naturaleza. Frente a eso, pues, es dentro de los contextos donde nosotros podemos reflexionar de manera crítica con nuestros estudiantes para pensar en esas posibles alternativas de una sustentabilidad ambiental y también cómo desde el quehacer del maestro puede contribuir en esa transformación de las prácticas de esas realidades. En este caso, nosotros entendemos que para lograr esto también dentro del marco de lo contemporáneo es necesario tejer y tender fuentes entre conocimientos. Entre este caso, nosotros tenemos la posibilidad de articularnos como institución, como universidad y también con las instituciones educativas escolares, las comunidades y los territorios y las culturas. Ahí es muy importante el diálogo que nosotros podamos entablar porque eso es lo que nos va a permitir determinar justamente cómo es la configuración de esos ambientes, cómo las personas están habitando y relacionando los territorios y también cómo se problematizan y se forman a estas nuevas comunidades frente a las realidades y las problemáticas que se están tejiendo y pasando continuamente en nuestro país y que cada vez se van complejizando mucho más. Frente a eso, hemos tenido la posibilidad de ir a los territorios, recorrer los territorios con nuestros estudiantes que se están formando para ser maestros, donde hemos podido estar en la región del Caribe, en la región de la Amazonía, en la región de la Orinoquía y los diferentes sectores y también claramente la zona andina, donde vemos unas particularidades dentro de lo que son esas grandes regiones, esos potenciales ecosistémicos que hay en cada uno de los lugares, pero también el recorrer y reconocer todas esas interrelaciones y problemáticas allí existentes. Ello implica, pues también plantearnos unos compromisos desde lo que es el proceso de formación de maestros en términos de entender no solamente cómo funciona el ecosistema, cómo se dan esas relaciones que tienen lugar allí dentro de esos fenómenos de lo que denominamos lo viviente, sino también cómo se tejen y se construyen saberes, pero también unas prácticas alrededor de estos territorios y de estos ecosistemas. En este caso, pues hemos tenido la posibilidad de trabajar y problematizar con una mirada de lo que nosotros hemos entendido y es que el maestro aquí para nosotros no es un maestro que va y reproduce unos contenidos de lo que nos hablan las ciencias, sino es un gestor, dinamizador, intelectual y productor de saber. Pero ¿cómo logramos todo eso? Y tiene que ver justamente con la idea de pensarnos en un maestro que investiga sobre su propia práctica, que investiga sobre su propia relación con el territorio y con las comunidades. Frente a ello, entonces tenemos tres casos puntuales, pues son muchos más, pero pues uno tiene que ver con una realidad con la que se encontró una de nuestras estudiantes, practicantes, que retornó a su territorio en el Huila y en Oporama se encontraba con una situación bien compleja y era la construcción de una hidroeléctrica, el proyecto de construcción de esta hidroeléctrica que implicaba unos cambios significativos en el territorio donde también se veía impactado todo el borde del río, pero también todas las comunidades ahí existentes y frente a ello, pues también empezó a plantearse con la misma comunidad y con los estudiantes, ya estos estudiantes del colegio, qué se podía hacer frente a este tipo de situaciones. Y creo que allí empieza un ejercicio de reflexión de cuál es el papel del maestro en esos escenarios. No solamente es llegar, ¿cierto?, y aportar una serie de conocimientos, sino también entender esas realidades y frente a ello problematizar y generar propuestas colectivas. Derivado de ello, pues los chicos hicieron un trabajo muy interesante en el territorio con la comunidad donde dijeron, pues esto es importante para nosotros porque paralelamente estaba pasando algo similar con Hidroituango que fue, pues ya ustedes saben, un desastre para muchos de los habitantes de allí, de esta región, pero paralelo estaba pasando algo similar allá. Entonces, frente a esta situación también es cómo se empieza a generar esos procesos de sustentabilidad si empezamos a entender que el papel del maestro tiene necesariamente un anclaje allí con las comunidades y también las comunidades empiezan a formarse y a informarse y también a tomar decisiones frente a lo que acontece en sus territorios. No ha sido el único escenario, también han sido otros, igual nos ha pasado con el caso de otro sector donde estuvimos en la región de Cundinamarca y Boyacá, con la laguna de Fúquene, que también ha sido altamente intervenida en los últimos tiempos por las prácticas agrícolas, por las prácticas de ganadería extensiva que han llegado hasta el borde y lo que han hecho es reducir el espejo de agua y frente a ello, pues también era preguntarse, bueno, acá qué es lo que está pasando con los mismos niños de las comunidades campesinas, donde se empezó a generar unos procesos de fortalecimiento de lo que era reconocer la falta de presencia de vegetación nativa, primero, y segundo, pues qué acciones se iban a empezar a implementar en relación con ese territorio donde ellos pertenecen y pues que están entendiendo que hay una dinámica que los está afectando a todos. Entonces, frente a ello, se logran construir una serie de procesos con estos jóvenes, pero también con el papel del maestro en el territorio. Frente a ello, pues es importante tener en cuenta que aquí implica un reconocimiento de esas realidades, de también problematizar esas realidades, pero con las comunidades, no la mirada del investigador desde la ciudad, sino qué es lo que está pasando en los territorios y cómo empezar a tener una serie de relaciones allí. Frente a esto, entonces tenemos la importancia de tener en cuenta con nuestros estudiantes, es convertir esos problemas en oportunidades, en cómo posibilitar propuestas creativas con nuestros docentes en formación, junto con el trabajo que hacen los niños en los territorios. Frente a eso, pues hay una serie de experiencias muy importantes que se han logrado y que desde allí nos permiten seguir hablando de cómo entonces poder tejer y tender puentes entre lo que sería esa enseñanza de las ciencias, pensado en unos ecosistemas que están allí situados y que también nos están planteando unas dinámicas complejas de las relaciones con ese ambiente. También esto implica incentivar un sentido ético y estético por el mundo y también de sus territorios. Frente a eso, pues hemos desarrollado una serie de prácticas allí también muy importantes, me voy a ir un poco más adelante. También implica un participar en la toma de decisiones, los mismos niños jóvenes están asumiendo su rol y su responsabilidad. No podemos pensar que la ciudadanía solo se atiende cuando se llega a una mayoría de edad, sino que ellos ya se están empoderando de lo que significa su ambiente, su territorio y los procesos de transformación que empiezan a generar. En este caso, pues aquí ya es como una parte final de la participación que se ha venido desarrollando con lo que generan nuestros estudiantes que se están formando para maestros en las mismas comunidades. Es decir, que desde ya se están empezando a tejer esos puentes, que se están empezando a pensar en esas alternativas y también cómo mantener esas condiciones en las instituciones, con las comunidades y es necesariamente a través del diálogo de reconocer esas interdependencias y de también situar y empoderar a la misma comunidad frente a esas problemáticas que les atañen y que también deben ser atendidas por la misma comunidad. Frente a esto, pues cerrando aquí a manera de consideración, pues la apuesta por la vida con lo que estábamos iniciando en términos de pensarnos desde ese lugar, la sustentabilidad implica sobre todo un compromiso por fortalecer esos procesos de formación de los futuros licenciados en biología, como intelectuales, como profesores, que también son productores de saber, que problematizan las realidades y que avanzan en la generación de propuestas de investigación educativa para aportar de manera innovadora, creativa, todas las alternativas o posibles soluciones en relación a esa participación de la comunidad y también en la perspectiva de visibilizar la construcción de esos ambientes y sociedades sustentables. Esto es lo que seguimos construyendo y seguimos apostando. Muchas gracias. 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 Nuevamente agradezco a la profesora Noemí y a la profesora Rocío por acompañarnos en este panel por las reflexiones que nos presentaron. Como les estaba contando al inicio, la sustentabilidad tiene que ver con el sujeto, ¿no? Por eso yo contaba las lindas cualidades que tienen estas dos profesionales y también quiero contarles que ellas, además de trabajar este tema de la sustentabilidad, de la educación en ciencias, de la formación de profesores, también en su vida desarrollan acciones hacia el tema de la sustentabilidad. Son personas que creen que el sistema de transporte masivo es posible y hay que hacerlo para poder combatir todos los temas que tenemos, en eso nos comenta la profesora Rocío. También el tema de la alimentación saludable, lo ha incorporado a su vida con el tema también de la reducción de carne, uso responsable de agua y energía, todo el trabajo que ella nos presenta con la formación de sus objetos, con características hacia una formación ciudadana y hacia que sean reflexivos, críticos y propositivos. La profesora Noemi también hace prácticas amigables, prácticas con el ambiente como formas de consumo consciente, trabajar separación en la fuente y actividades que tienen que ver con el residuo, con la producción de residuos, el uso del papel, empaques. Entonces, eso les cuento porque ustedes dirán, no, pero son características muy básicas, pero de esto tiene que ver el discurso la sustentabilidad. Desde donde como sujetos nos reconocemos en un planeta tierra, pero pasamos a niveles mayores como es la parte social, nuestro propio hogar, ¿cierto? Y hasta el planeta tierra. En este sentido llegaron algunas preguntas, voy a seleccionar nada más dos preguntas por términos de tiempo para que ellas nos puedan compartir sus respuestas. una pregunta tiene que ver con el tema de si la sustentabilidad debería ser una cátedra obligatoria para aquellos cursos que no son de ciencias biológicas y cómo se podría hacerlo, o sea, cómo gestionarlo, cómo hacer eso. Esa es una pregunta para las ponentes. Y la segunda pregunta, ¿cuál es su posicionamiento personal y profesional frente a las dicotomías y divergencias conceptuales relativas a la sustentabilidad? Boa volverá a comentar, entonces la primera tiene que ver si es pertinente o debería ser la sustentabilidad una cátedra obligatoria, pero para las áreas que no son de ciencias biológicas, cómo hacerlo, cómo gestionarlo. Y la segunda tiene que ver con su posicionamiento personal y profesional frente a esas dicotomías y divergencias conceptuales que se refieren a la sustentabilidad. La otra pregunta también era referente a esos conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, entonces creo que se pueden recoger en esas anteriores preguntas. Muchas gracias. ¿Cómo? Se usted considera que tiene que ser obligatoria a la cátedra? ¿Se cree que se es obligatoria? Para las ciencias biológicas. En relación a la primera pregunta, la cuestión de la sustentabilidad, también que nosotros trabajamos con la educación ambiental, si ella debe ser obligatoria a los cursos de no de ciencias biológicas, no de ciencias biológicas. Logicamente que sí, porque hay responsabilidad de todos, digamos, con las cuestiones socioambientales y, por tanto, no es porque un estudante es de la área de derecho o otro es de la ciencia, de la ingeniería, que él no debe se preocupar con estas cuestiones socioambientales. Y yo diría más, la formación inicial, ella es, desde mi punto de vista, decisiva para la actuación profesional, voltada para las cuestiones de sustentabilidad. Yo imagino siempre un arquitecto, o cuanto él puede contribuir con la sustentabilidad por medio de proyectos de proyectos sustentables, proyectos que puedan economizar energía eléctrica con aberturas, proyectos con más vidros para que pueda se economizar energía y tener contato direto con ambiente natural, evidentemente, si tuviera un jardín externo. Entonces, la universidad tiene un papel muy importante en la formación de sujetos, digamos así, ecológicos, o de profesionales comprometidos con las cuestiones de sustentabilidad. Y esto debe ser, desde mi punto de vista, una obligatoriedad para todos los cursos y para todas las áreas del conocimiento. Gracias. 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 Particularmente, penso que, no campo profissional, nós precisamos ampliar a reflexão a respeito desses entendimentos conceituais, da epistemologia ambiental, do pensamento complexo, mas também isso não pode ficar apenas no plano teórico, temos que passar para ações práticas, ações concretas, a projetos que possam envolver nossos estudantes, mas sempre vai ter uma dimensão pessoal, às vezes pode ser um pouco ingênuo, às vezes pode ser um pouco ingênuo se pensar, digamos a questão da água, eu vou economizar água na minha casa, no meu condomínio, mas por detrás, qual é a política que existe exatamente, que taxa o valor da água, quem está ganhando, essa questão de seu desenvolvimento, esse pensamento crítico sobre o que existe por detrás, o que existe por detrás de todas essas iniciativas. Particularmente, também gosto muito da ideia, vou olhar para a professora Paula, da questão da ética, que isso passa por uma formação cidadã e que começa muito cedo na família, na pré escola, nos anos iniciais e que se isso não for incorporado, as pessoas passam a assumir cargos políticos de poder decisórios nas sociedades e aí não se resolvem as coisas. Então, a dimensão pessoal, essa formação pessoal, ela é muito forte do meu ponto de vista e ela deve ser inerente a todas as nossas atitudes, sejam elas de clube pessoal ou sejam elas de clube profissional. E eu reforço, mais uma vez, que acho que a universidade tem um papel muito importante, não apenas nas iniciativas de projetos, de desenvolvimento de projetos socioambientais, mas na questão da formação do ser humano, na formação dos professores. Eu diria vontade por uma nova consciência ambiental, por uma cidadania ambiental, um ativismo ambiental. Seguem por essas questões. Bom, eu só queria fazer a seguinte reflexão para que iremos passar para as outras atividades do concreto e é como somos capazes de reconhecer o que é insustentável. Nossas cidades, a loucura do transporte, quando temos serviços como água, a necessidade, tudo o que vemos ao nosso redor, a quantidade de produção de resíduos, etc. Vemos que isso é insustentável. E aí olhamos e deseamos algo melhor, que podemos pensar que isso algo melhor tem que ver com isso que estão falando as professoras, que é a sustentabilidade. Por isso também as pessoas migram de um espaço a outro buscando lujo, mas não é o lujo do consumo, é o lujo de ter aireiro puro, é o lujo de ter zonas verdes, é o lujo de poder ter tranquilidade, etc. Então, eu penso que é muito importante como pensamos essa sustentabilidade, reconociendo que há uma crise, reconociendo que epistemológicamente devemos avançar e fazer cambios, especialmente desde a relação de ciências, mas também desde o uso da possibilidade. Por isso, se as reflexões que nos apresentam as professoras, que têm que ver com o ser, com o sentir, mas também com o pensarmos na sociedade, em construir sociedade, tem muito sentido para esse banco. Agradeço novamente a professora Rocío, agradeço a professora Rubemí e, como lhe disse, há alguns espaços de referência para que possam seguir compartilhando com a nossa sociedade. Muito obrigada. 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 Obrigada.